Maldición, estoy poniendo el maldito cuerpo Che, pero, ¿quién me mató igual? No me mató el policía de adelante, ¿me habrá matado el demente o no? No, yo no tengo de ahí Ah, sí, sí, boludo, porque me mataron un tiro Ay, por favor, maldición, ¿esto es un trompo? Uh, encima si me mató el demente ya está, no puedo hacer nada Prefería que me mate el otro Pero no puede apretar el, ahí en ¿Y dónde están los malditos médicos? ¿Dónde están los malditos médicos? Odio esta ciudad, odio la injusticia Voy a ver si le puedo hacer yo un poco de CPR Respiración boca, boca cuerno Vamos compañero, tú puedes, tú puedes salir de esta, vamos Maldición, maldita sea Boca a la concha a tu madre ¿El sujeto? ¿El sujeto ha dicho algo? Sujeto, ¿por qué no intentas? Maldición ¿Por qué no intentas mandar un ticket, sujeto? A ver, espere, espere Oye, oye, sujeto, sujeto, sujeto Déjame que me oficio, joder, no es maldición ¿Qué ocurra? Qué rico Bueno señores, les voy a pedir por favor que cada uno me dé 500 dólares para que no los lleve presos ¿Cómo que aquí me oficio? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¡Era re corrupto! Ok, lo voy a tener que mandar preso, señor No Ay, caramba, siempre lo mismo Esperen, esperen ¿Saben dónde queda el lugar ese? ¿Ustedes? ¿Dónde está el fiambre muerto? ¿Me voy a enfadar? ¿Usted tiene derecho a guardar silencio? Perro, está bien Todo lo que diga está... No me acuerdo bien cómo era esta tarde, ¿saben? Voy a ir a matar a todos los de ese funeral Algo de en la contra, pero no sé de quién De amor, de amor, de amor No, 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 no Pero de amor, oficial De Paraguay del Norte No es lo mismo, ¿eh? Uh, uh, me voy corriendo, ¿eh? ¿Este viene de Paraguay del Norte? Ay, no tengo auto, amigos, me van a atrapar y es peor Oye, oye, tendré que ponerle una multa por racismo Para, para, voy a tirar una, una Como la que le tiré al policial a veces A mi persona y por, eh, daños y perjuicios El escurritizo Johnson creo que se estará presentando En este mismo tribunal a esa misma hora Daños y perjuicios Racismo Perfecto Señor Medicardio Creo que el escurritizo Johnson Aparecerá en cualquier momento, pero Es que, amigos, si yo corro y me agarran igual Circulen, muchachos, circulen, por favor Circulen, muchachos, circulen Estamos ante un sujeto de alto riesgo Un maldito robador de tiendas ¿Qué? No, 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 no me puedo acercar a alguien así ¿Por qué, por qué, caballero? Si me roba a mí, no, no ¿Cómo te dice? Hola, ah, el N... Es que si yo hablo, me esposan o no ¿Usted se ha portado muy mal a mi amigo, por favor? ¿Usted se ha portado muy mal a mi amigo? Está desmayado desde hace como tres meses Amigo, ¿qué hago? No sé qué hacer La pudro adentro... No, la pudro adentro del hospital con la policía No, ya la cagué Este chavo me está mirando el stream, fija Si no, ¿cómo iba a saber? ¿Qué estaba diciendo? Que me iba a escapar Olvidate que te voy a FK, Ray No me pienso mover ni un pelo No, me recago No sabía que podía hacer eso la policía Bueno, muchachos Así terminó la aventura del sujeto unicornio que hacía Tengo que seguir a mi compañero Disculpen, me distraje bailando Un unicornio delincuente No me la contés, amigo ¿Por qué no le bolí la capucha ahí nomás? No, no, no Tengo que rodear bien, gente Tengo que rodear bien Bien, caballero Le informo Tiene derecho a permanecer en silencio Todo lo que usted diga podrá Y se le utiliza a su contra en un tribunal de justicia No tiene derecho a un abogado Ya que fue visto infrarante delito Tiene derecho a solicitar con mi vida asistencia médica Eh, pero mi abogado era mi cómplice del robo, amigo Tengo que llamar Usted queda detenido por intento de homicidio Múltiplo de fusión en los públicos Y homicidio a civil ¿Usted escucha al caballero? Porque yo no lo estaría escuchando No, no, no ¿Usted me escucha a mí, compañero? A usted lo escucho, pero no al caballero Señor de la máscara No se lo escucha Bueno, ya fue, ya fue ¿No hablo? ¿Voy sí que no hablo? La de Houdini ¿Cómo que no voy a nada? Olvídate que tiene la de Houdini Olvídate que tiene la de Houdini Olvídate Ustedes no vieron nada, perras Ustedes no vieron nada Olvídate, compañero No, no, no Me estaba metiendo bien prensa ¿Sabes qué? Voy a entrar de nuevo Y cualquier cosa se me cayó Se me cayó el internet Es algo razonable, ¿entienden? El sujeto no estaba hablando No, amigo Encima de No tengo el IP, boludo La concha de tu madre Uy, a ver, a ver, a ver A ver qué es lo que pasa En esta maldita ciudad, perra Olvídate Oh, y me recabió Uy, olvídate Olvídate que hago la de No, ¿qué hice? Olvídate que soy el fanta El fa Casparín Olvídate que estoy invisible Olvídate que llegó Casparín No, me la conté que me morí Uy, amigo Amigo, ¿te imaginás si el chabón estaba re contento ahí? Pum Se moría No podrán jamás Contra el escurridizo Johnson, estúpidas perras A ver cómo está Uy, qué hice A ver cómo está el cómplice No Uy, sí, tengo todo Amigo, viene ahí Ah, no, no tengo el fierro A ver No, me quito el fierro Igual no tenía valor No, no tengo el fierro ¿Qué hace, bebé? Me da, dime, Ricky ¿Qué onda, perrito? ¿Dónde anda? ¿Qué onda? Acabas Hice la de Judini Yo Mentira Hice la de Judini, compañero Olvidate que no la duele ni el segundo, compañero ¿Y cómo hiciste, boludo? Estaba todo mal, compañero La hice de la forma más... No, amigo Para que creo que me morí Uf, ah, ah, what the fuck, amigo Amigo Pará que rebotó la camioneta 749 vueltas y seguí de pie, compañero Eh, hagan clip No, pará Qué tarado O sea que salimos y salimos ¿Te escapaste vos también? Sí, amigo Tiré la de Judini Porque Uy, no, no me va a andar la camioneta Porque nada No entendía nada, amigo La verdad no entendí Que si estuvo bien Si estuvo mal Si estuvo bien No sé qué Ah, pero ¿Qué, Cristian? ¿Te fuiste? Sí, boludo La de Judini Me fui a la mierda ¿Te podés? Pero Corriendo No, no, no Desaparecí Volví a aparecer No, no podés ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mirá cómo lo hice, rey Bueno, tampoco se podía tirar a la grimoja Es que por eso, amigo No sabía qué hacer No sé La verdad no entendí nada Y me iban a meter como 20.000 años preso, boludo Y todo por hacerte caso a vos Amigo, si no te hacías caso a vos Le volabas la capocha al oficial Y lo matábamos a los dos de una No, si teníamos el otro atrás Yo estaba ¿Eh? ¿Me escuchás? Gato Ahí está ¿Eh? ¿Me escuchás? ¿Eh? ¿Me escuchás? Sí, sí Me llamaron justo ahí Se cortó Ya le dije que ahí le llamo Bueno, nada Sí, tranqui Tranqui Eh, de última se arregla Escuchame, venían Los colores de los Robert Trotter Escuchame, vamos Pasamos a buscar por el canal principal, dale Dale, voy Hacemos la repartija La de tu culo y mi pija La de tu culo y mi pija La de tu culo y mi pija Me guayme Massachusetts Uy, no Le corté ¿Qué pijeras de entrar? Amigo, ¿Por qué me estaba Yendo a la mierda? Ah, porque estaba Escapando de la policía Que tajado No sé No, pero ya estoy cambiado de ropa. Si yo no tenía esta ropa cuando robé, el tipo estaba en cuero. Además tenía máscara de unicornio, ahora tengo la rasta y una gorrita. No me la conté que machete está preso, no te la puedo creer, ¿qué hizo? Uh, había un pobre individuo, amigo, mal ahí, lo voy a segundear, lo voy a segundear al pobre individuo. Mira, dime pobre individuo, ¿qué está haciendo aquí tan solo? Ay, querido mío, me vas a salvar la vida. Ah, vale que te voy a salvar la vida, rey, yo paseo por eso y no se lo deseo a nadie. Mira, un Dab discapacitado, mira. Sabes que se me cerraron los ojitos, aparecía acá en el medio de la nada, boludo. Digo, me la conté, compañero, bueno, subite, rey. Gracias, querido, tenés cuidado, eh. Secuestrado. Ah, retarado. No, mentira, compañero, mentira. No se ha... Era rico de puta, ¿no? Yo soy un tipo de bien, soy colectivero, compañero, no le hago mal a nadie, jamás en mi vida hice nada malo. A ver, ponelo un bari. Ahí está, ¿me escuchás, me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Ahí está, te estaba diciendo que soy un tipo de bien, compañero, jamás haría algo como eso, jamás en mi vida hice algo ilegal, jamás, eh. No, porque viste, a mí me la pusieron varias veces ya. ¿Por la cola? Sí, y por la plata también Uy, no me la conté, no compañero Yo lo único que hago es asesinato a mano armada por dinero, nada ilegal ¿A dónde me estarías llevando, jefe? Estoy yendo al garage central, ¿te sirve? Jefe, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? No me digas que estoy hablando con un pelotudo ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Por qué frena, jefe? Y arranca, frena y arranca, frena y arranca ¿Y por qué soy tímido? ¿Vos sabés? Soy indeciso, rey ¿Me escuchás? Ahora sí Ah, ahí está, compañero Estás hablando como un hijo de mil putas Sí, sí, le decía ¿A dónde estamos yendo ahora? Al garage central, rey ¿Tessi o no Tessi? Me recontra Tessi Olvidate que bate Nos fuimos al catequesi Vale que sí Vamos, nene Escúcheme Mirá cómo cuelga esta, rey Uuuh, querido Opa la popa Uy, ajaj Opa la popa, eh El pelado, guano, nos la ponemos y nos hacemos concha, eh No, olvidate que... ¿Lo conocés, Toretto? El pelado ese de... Claro Bueno, nada que ver conmigo Yo manejo mucho peor Ey, ¿me da una popa para ver cuánto llena? Ahí está, rey Y llena bastante, eh Bastante, la verdad Pará, pará, pará Si quiere, con cinco chichipapas No, no, no se me baja Dame una, dame una pa' probar Pará, pará, pará Escúcheme Si tenés, líder Eh, la verdad que no tengo hambre Pero, no sé Si me puede ayudar en algo Si querés podemos hablar un poco más solas Sí No, o sea, boludo No, no, no Nada sexual, líder Nada sexual, líder, eh Sí, pero usted ya me dijo algo del culo Y no sé qué cosa No, no, nada sexual Mirá, vamos allá al callejón que está ahí Mirá, callejón, vení A ver ¿Qué hace Ricky Martin? Todos rey Acá, acá me encontré Me encontré un compatriota ahí Que estaba pasando la malaugurio, ¿entendés? Y le voy a pedir algo Compramos la zapada en el mismo lugar ¿Qué pasa, querido? Ya, rey ¿Vos no tenés algún contactito ahí para girarme unas balas? Porque ando con una ¿No? No Y capaz, capaz puede ser, eh ¿Todo bien, rey? Todo bien Se la decía re corta, chabón El mío El Roque Campeón del Tequila Club 2020 Ayer gané campeón de Tequila Más escabio que el papá de Ricky Cuidate ¿O no, Ricky? Me llamo una cosa ¿Tenés futuro? Yo soy manager Para ellos representar Eres mi manager, claro No me digá Ayer en el Tequila Gané tres peleas La final Eramos tres porque organizaron como el orto Me lo bajé a los dos Y la derecha A la izquierda Abajo Olvidate, compañero La de Boyca Yo sabé que hice una vez Me mandé una cuadra kill Yo solito, eh Cuadra kill Cuadra kill Tranquila Pochi Ve, la tengo que acariciar La tengo que acariciar Mira, tranquila Pochi Tranquila, tranquila Acá El sujeto Amigo, amigo Ahí está Te conoce Si me segundo en esa Todo peor a Rey Lapota Que tengo tremenda pochoclera Pero la tengo sin balas Entonces, esto es como Que soy Tremendo gil ¿Qué ayuda? ¿Querés que te muevas de una trompada? La de tu culo y mi peluda Disculpa, Rey Esa es mi carta de presentación No, mil disculpas Me lo merezco Me lo merezco Me lo merezco Olvidate Está bien Mirá que yo soy primo de Boyca Sobrino de Rocky No me quiero hablar de nadie Pero Cuando quiera hacemos una peleita Muerte en ring Cuando vos Cuando vos No, como a muerte Nos desmayamos si querés A muerte no No, no, a muerte A muerte Acá se va todo Nada, líder No, boludo Que no se levanta nunca más Ayer me bajé a tres Me cargué a tres ¿Me entendés que me cargué a tres? Che, pero vos estás largando mucho Me parece que Te vas a tener que parar de mano En un ring, eh Obviamente amistoso Amistoso Un amistoso Podemos decir Si es amistoso Vamos a un ring No tengo drama Yo soy rey en ring, eh Dale, dale Nos re fuimos Mirá que tengo la mano prohibida En la calle, Rey, eh Mi mano Son armas de alto riesgo Mi mano Eh, eh, eh El pelado Se escucha y se llena de adrenalina Líder ¿Vos querés ir a pelear contra el campeón? Vamos a pelear contra el campeón, eh Y si somos el campeón Me parece que me intimida menos Que el pelado con un forro en la cabeza Mirá, lo de porfa estuvo de más, Rey Bueno, Rey, muchas gracias Pasá, Rey Patterson Gracias Escuchame ¿Querés ir a pelear? Vamos a pelear, eh No tengo ningún problema, eh Dale Nos fuimos No peleen, muchachos No peleen ¿Qué pasa, oficial? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Cómo dice que le va? Escuché Escuché que se estaban peleando No, no, no Pero amistosa Vamos a hacer Organizando una pelea amistosa Porque somos voceadores, ¿entendés? Voceadores Nada, clandestino Pasa que tengo que mantener la ley Y el orden de la ciudad, ¿entiendes? No puedo permitir que peleen No, para nada Nosotros somos Yo soy colectivero, Rey Jamás haría algo malo en mi vida Yo camionero, yo camionero Yo soy de Granada, pa Yo soy de Granada, España Y pelado, ¿y? ¿Un cheto? Olvidate, olvidate No, pasa que es medio sensible, ¿viste? El pelado que llora Es como que tengo acá abajo Lo querés conocer, oficial Tengo un pelado que llora Llora blanco Tiene sentimiento, DJ No se te escucha, Poli, ¿eh? No te habrá arrugado, ¿no? No se te escucha, ¿eh? No, eh, baja eso Que lo va a prender fuego No sea, boludo ¿Qué onda? Estaba bajando el volumen de mi radio Porque me estaban molestando Los otros oficiales Me están robando un banco, ve Me están robando un banco, ve Estaba cansado No debería robar nada Para que le pongo naftuli ¿Qué pero le pongo naftuli? ¿Dónde lo tenías ese, boludo? En la concha Escucha, ¿querés ir a pelear? Vamos a pelear, ¿eh? Dale, dale, dale Vamos, vamos Vení Subite Vamos al hospital Que nos ponemos una curita Y nos recontra Cagamos a trompada, dale No pelees, no pelees Che, Poli Dice la mala lengua Poli, dice la mala lengua ¿Cómo es su nombre, Poli? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Nisman Sargento Nisman Nisman Dice la mala lengua Que va a terminar con una bala atravesada En la punta del ojete La mala lengua, oficial Yo solamente lo quiero ayudar Ey, oficial Yo solamente lo estoy ayudando No, no, no No, no, no Oficial Usted a todo lo que lo ayuda Lo trata de ese modo Qué bonito, eh A Corgoni no le gustará esto ¿Y quién es este maldito paraguayo? No, anda No, no me la conté Che, está buena la pistola esa, eh No me la apretaba, oficial Es para un trabajo práctico A ver si se despierta mi abuelo Si lo doy con eso Bueno, con todo su debido permiso oficial Me voy lentamente a la concha de su señora Che, escuchame Pero que venga alguien de último ¿Cómo va a hacer la oficial? ¿Por qué? Cada vez que te veo Te están operando No pasa nada No, no, jamás machete Habla un poco más fuerte que no se te escucha No, no No me la conté Acelerá, Nieri Loco, ve Ve por qué necesito bala de pochoclera, rey Si, yo Vos 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 te pensás que se la iba a dejar pasar Cobani Gorrui, hijo de puta Si tenías bala Olvidate que lo dejás como un queso En un abrir y cerrar de orto, rey Es Ese hijo de puta Sabés que una vez me puso una multa de la nada No, compañero Listo, olvídate que Si vos me ayudás, yo te ayudo No, machete No Ah, está vivo Radio machete activada Oh, no ¿Quiere reproducir alguna canción? Solo tiene que decir el nombre de la canción Toma birra, toma birra, toma birra ¿Querés una? Yo tengo el Reproduciendo Toma birra Toma vino, toma birra Toma vino, toma birra No me la conté que le estás haciendo un acto ilícito al machetísimo Al machetísimo No, no, al machetísimo no Compañero Y no tengo encendedor si no sabe como te hacían los honores, ¿no? Machete ¿Sabes como te hacían los honores? Compañero, no le hagas esa No le hagas esa, re... Machete es un tipo honorable, compañero Escucha, te jode si me agarro Agarrate, agarrate No, a mí no, a mí no, hijo de puta No Uh, el Calvin Klein no le está cabiendo nada, eh ¿Qué haces? Eh, tiene un chicle Tiene un chicle, eh No tengo bala, boludo ¿Vos te pensás que si hubiera bala lo iba a dejar que nos electrocute el Cobani ese? La pocho la ves y no tiene bala, Gil Amigo, estás gastando nafta y no tenés encendedor, Gil Uy, se fue a la mierda, Machete Eh, Machete ¿A dónde es que vamos, Boica? ¿Cómo? Pija Voy a hacer una peleita a muerte acá al sujeto ¿Querés venir a presenciar cómo lo cago a Palo? Me encanta ¿Cómo lo cago a Palo? dice No, ¿qué están haciendo? Me va a cagar Palo con la cara en los puños, me va a pegar el Gilete, dice No, ¿cómo, Gil? No, no, no Quise decir, chupa pija, disculpe mi arrogancia Ahora sí, ahora sí Mirá, mirá ¡Bue, bue, 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 bue Miren que el que está atrás soy yo, eh Boah, eso sería terrible Che, bueno, eh, ¿dónde es el lugar, eh? ¿Dónde es el lugar, eh? Así le digo a ellos que vayan A ver al hospital, primero al hospital bueno voy al hospital a curarme muchachos vayan en auto al hospital y después al tequila la venimos en mi auto no pero esta motora está a flama amigo chupálelo igual gato dale 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 santurrona muvime yacumá cuánto levanta esta? 800 km por hora caballero pero vos vas rápido, pregúntame, corro como bala, vos no viste nada ahi se lo caga trompado ayer no me la conté que yo resalto por van que no te conozca líder si, 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 muchisimo al menos ahi esta, muchas gracias dia, buenas tardes, buenas noches, con todo respeto no, 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 no te escucha lo culiado que dices loco que hace rey de reyes? como dice que le va? yo necesito un ibupirak tengo que hacer tremenda peleita muerta aca con el sujeto y necesito un poco de cura doc no, loco, pero para rey de los titanes, rey del olimpo no, no, tranqui, tranqui amitosa, amitosa, eh, amitosa, vos sabés ah, no importa me gustan tus eggs tengo un terrible bulto para enseñar a la gente, así que por eso que paso caballero? y el señor panza donde esta? y te pusieron una panaderia eeeeh, no uy, pará que estoy escuchando a esta hija de puta a ver che, che, es mi compañera, es mi compañera quise decir que que tengo ganas de comer una rica fruta eeeeh porque si no vamos a tener problemas obvio, obvio, todo bien yo soy alguien que no le pega ni a una mosca yo no quiero tener problemas con los rey de reyes no, 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 yo no le pego a una mosca puede ser que le pegue tiros a la policía, pero a una mosca jamás no, bueno, si, pero eso sí, no pasa nada una curita necesito eeeeh, me duele un toque el pelo y en un rato le va a dar toda la cara me duele los bolsillos me duele los bolsillos eeeeh, los tengo vacíos los tengo vacíos, líder che, que onda es que el chat está tan lento amigo yo con el grupo, mirá que estoy bien jefe, eh mirá, 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 mirá está queridiciendo un poquito Barbita, eh Barbita McClane Barbita McClane te estoy diciendo vos me estás diciendo a mi baritarte, eh si, puedes creer que recién ¿cómo sabías que era McClane? ¿cómo sabías que era McClane? ¿y cómo sabías que...? no sé, por qué hey, hey, ¿cómo sabías que era McClane? ¿cómo mierda sabías que era McClane? hey, 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 ¿cómo sabías que era McClane? escuchá, te voy a contar lo que pasó recién sí hace un rato me secuestraron dos, viste no me la conté sí, sí, vienen a los policías a negociar qué ciudad de mierda, eh este es el que secuestramos, amigo no me había dado cuenta y bueno, lo recordé y lo quise implementar claro, trauma, trauma qué duro debe haber sido para vos, loco te juro que si lo encuentro algún día no voy a hacer nada porque soy tremendo cagón pero bueno, te aviso si querés para que vos actúes, viste viste como es la cosa yo no los escucho líderes supremos, eh sí, sí, sí aquí está centrado dale, dale sí, tenga cuidado no se equivoque de pierna, eh no me ponga la tercera pierna, eh ¿cómo era? con la cuarta, eh oh, ya le está lustrando los zapatos usted, qué onda no, no che, me dejan trabajar a ver, mantengan un poco de distancia por favor está limpiendo el el barbita, el señor barba uh, lustrándome la tercera pierna como se debe este me hace con el brillo a la mierda olvidate que el brillo sacame un toque de la ricota, rey no, esta es la que brilla ya no es más es siempre sucio es siempre limpio antes era ¿sabe como le decíamos antes? tarta de ricota le decíamos antes caballero ¿usted tiene seguro médico? la verdad que no ídolo de los niños rey de reyes estupenda persona perfecto le realiza una factura entonces creador de los reyes magos dale, dale, dale supervisor de papá noel dale, dark king a ver un ratito un ratito te lo traigo levantado igual tranqui che la red hijo contacta contacto unos 15 minutos eh che me lo poniste a mi eh lo fuimos che, escucha líder quedate acá en servicio porque en 15 minutos este te viene con lesiones cerebrales más o menos eh tengo la mano prohibida y me desafía una pelea el guachín ahí está, ahí le pusieron a cada uno vení que te diré por el pelo dale che, una pregunta ¿cuánto tenés de pink mental? ya 25 no me la conté que tengo 243 no, 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 estamos igual estamos igual todo el ibuprofeno, todo el ibuprofeno, todo el ibuprofeno ve que se univo 600 perro gracias perro si, no me hace nada igual no, de nada tenemos líder olvidate que no me puso a facturar la red y suene cosa que, quieren ir a ver como le parto, como le saco la chucha a este hijo de puta vamos dale, 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 dale todos invitados al asesinato de un hombre inocente no hey, vamos hoy venite a mi fiesta de asesinato gracias por estar siempre cuando nadie más estuvo sos una persona importante para mí te invito a mis 15 a mis 15 minutos de tortura a un inocente che, ¿sabes donde es el tequilala machetusets? que si se sabe la cantidad de veces que me cagarro una piñadilla no, olvídate que entonces a este vas a estar familiarizado ojo cara de puño le van a decir cuando vuelva, imagínate rey ah, increíble te van a hacer mierda eh escucha, tenés marcado el garage, si no lo sacas no te puedo marcar eh el tequilala está arriba y vos tenés la marca de la coca ah no, no tendrán 400 dolares no, no tendrán 400 dolares ah, para que si para que yo te dé 400 dolares o me tenés que hacer un pete o me tenés que hacer dos pete pero nunca tres pete, ¿me digo yo caballero? pero, a ver señor, es para algo que me pasó justamente es para un examen anal ah, le sale gratis eso yo le hago un examen vaginal a su mujer, ¿qué le parece? gratis eh y ojalá tú tenés mujer loco bueno loco, nos vemos que ande bien mandame un texto cuando tenga mujer, que la hago cagá 400 de la nada, ¿qué le pasa a este? está loco como está en un cumple el hill, ¿qué onda? eh boludo, olvidate che, comparte la zapa en el mismo lugar que yo eh me parece que estamos en un paso adelante nosotros príncipe no, no oiga opa ¿qué? ya tengo menos comida, me está cagando eh, no choqué ni una vez Ray si, mirá ya tengo un cuartito menos no, debe ser tus ojitos entonces camarada si, pero los ojitos te han tocado, pero bueno me planto igual, olvidate te dejo dame una piña de ventaja, pero no me estará cagando, ¿no? no, está loco vos, yo soy campeón de esto vení cabeza de semen ¿vos estás lleno llenito? no, por ahí no, por ahí no, por ahí no pasa que nunca hice una pelea honorable, viste, todas las peleas de muerte que tengo son son por la vida misma, usted vio como es si, usted, ahora va a ver no me la conté que hay un cuadro del monótono, Space Monkey 3D voy a ver cae la torre de bebé y ya va de agua la tierra pizza come, que te come bebe la patria yo te he tocado unos centímetros, ¿vos cuánto? yo apenita tipo, una rayita no ué, espera a ver, dejamo acomodarte las ideas Pará gato, pará, me quitaste un montón Gil Si no te toqué, ya no te toqué Mis ojitos me re tocaste Me re tocaste gato, me sacaste como Bueno, no sé cómo medirlo Pero bastante Mirá eso querido, prepárate O va a pelear así vos ¿Vos decís que querés pelear en serio conmigo? Bueno Olvídate, pará que me saco la becerra Me saco los lentes Bueno, no me puedo sacar Ahí está, ahí está el líder Pará, 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 bueno, dale Banca que me concentro Y me hago uno mismo con la violencia Sé uno con la violencia, decía mi viejo Cagando a piña 4 con una mano atrás atrás Imaginaste que de familia esto del talento de la lucha Vamos campeón, vamos campeón, vamos campeón, dale, dale Boca a la concha tu madre Dale, dale campeón, dale campeón Aguanta el river, vamos, dale campeón Dale Rey, mirá, te peleo así, mirá Así te peleo, con las dos manos así Andá a la esquina, andá a la esquina Gil Mirá cómo te peleo, guacho, eh Re de la concentración, eh Eh, qué va, pelear afuera, entrá, entrá al ring Estás afuera, che, vení Eh, en serio, estoy arriba Sí, pará, pará, tenía chicle, pará, pará ¿Tami, estamos listo? Dale, dale, mirá cómo te peleo, eh Te de cansa de joya Gil Andá a la esquina Gil, andá a la esquina, dale Mirá, va a colgar los guantes Lorenzo Rincón izquierdo No, saltá que tiene un chicle Rincón izquierdo Don Roque, el Tola, Valdivia André, André Rincón, perro, olvídate Te reentiendo Oh, 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 y la puta madre Dale, líder supremo Te pará de mano Uy, pará, 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 pará Que me suena el fono Pará que me suena el fono Ok, dale, tranqui ¿Qué pasa, líder? Dale, que está por empezar el acto sanguíneo acá, eh Espérrenos, espérrenos Está bien este Eh, sin querer atropellé a Ricky Pero que lo está llevando al hospital o algo Porque nosotros ya estamos en el ring Si querés nos cagamos a trompar acá Está en el hospital, está en el hospital Ahora estamos, lo están currando Ah, bueno, bueno, entonces no voy a poder esperar Porque estoy quedando, estoy quedando Tengo la adrenalina Tengo la No, no, no La adrenalina de la nuca, rey Estoy en cuero ya todo Ya, ya calenté todo Y dolor Bueno, para, para Déjame hablar acá con la víctima Está bien, está bien No puedo cortar Yo tampoco la concha de tu madre, Bob Esponja Ah, ah Está todo bien Concha de tu madre, Bob Esponja No, yo todo tranquilo, vos sabés Andamos en esa Ídolo Ah, ya todo bien Solo que Ricky se me puso delante del auto Y bueno Qué pelotudo Che, decirle al doctor que estás apurado Porque yo estoy Con lo humo En la cabeza, rey Vos sabés, mirá el otro Está tirando piña todo Mirá, no, para que te haces flexiones Sin mano, amigo Está re preparado No, compa Ey, me intimida esto, eh La concha de tu madre, machete Ahí está Ahí está, rey No se cortaba el teléfono Pará Vamos a hacer una cosa Que acá Mi compañero dice que lo esperemos un poco Que quiere ver Si vos querés Nos recagamos a trompada ahora Pero bueno ¿Qué pasó? Que me dicen los muchachos Que los espere, viste Pero vos qué preferís ¿Pelea con público o sin público? Rey Pero no, me chupan un huevo Quién sabe Olvidate Bueno guachín Entonces te vas a tener Que comer un par de rescatate Grita, grita Ahí está No, no Más que Si, estoy gritando Tranqui Después no te olvides Bueno, si querés lo otro Después nos pasamos el celu Dale, dale Líder, dale ¿Estamos listos? Estamos fríos pingüinos Tres Dos Pará, pará Uno A pelear Para que no te Puedo apuntar Ahí está Ahí está No, de lejos no No, no De lejos no Ah, ok, ok, ok Para que te descansa así Mirá como la pelea de tejil Ten un chicle Sacate el chicle Mirá que yo fui a confú dos meses gato Callate la boca Te voy a cagar la trompada Dale gato Te voy a hacer cagar a camufleti Uno A pelear Opa, opa, opa El aparate de pecho Y no son ningún colorado Mirá Pum, pum Hijo de boica Me dicen a mí ¿Sabés cómo te dicen a vos? Hijo de puta Te dicen a vos Tremendo hijo de puta ¿Qué haces? ¿Qué haces? Líder supremo Eh, mamahuevo Upa Oh, sí Olé No, no Esa no fue Esa no fue Uy, no puedo pegar No puedo pegar ¿Qué onda? No puedo pegar Toma Que no voy a poder pegar Gato Que no voy a poder pegar Toma 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 Te voy a hacer cagar a camufleti Mirá, mirá Izquierda derecha Loro Izquierda derecha ¿Qué te pensás que no? ¿Te pensás que no, Loro? Izquierda derecha de nuevo Toma 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 Mirá 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 que te hago Campeón 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 de qué Bigote de leche Eh Campeón de ser el primero Que se caiga al piso Rey Mirá, loco ¿Ve? La concentración no me falla Líder Mirá, mirá Hasta puedo saltar Ídolo Mirá Ah, no, no puedo saltar Está bien Merito un toque Sos el primero que me hace un rajuño Loco ¿Sabés cómo me dicen a mí? Destructor De emociones Johnson Amigo de Marquito Navaja Olvídate Rey Pego desmayo yo ¿Eh? Mano prohibida a López Me dicen a mí Lo que hago para la que pinte Rey Ni pregunto Bueno Ahora sí Después de su respectivo descanso Lo voy a llevar a los Pitepilis Uh, no me la conté ¿Che, estás? Sí, estoy Ah, ahí está Se me había buggeado Se me había buggeado Se me había buggeado Espero que no me haya cagado Y no tenga la vidita esa Que me dijiste que no tenía ¿Eh? ¿La qué? Ahí que estaba Me dijiste que estabas tocado La revancha Te esquive toda Líder Bueno, si vos supuestamente eras el campeón O sea que yo soy el campeón ahora Eh, machete No, fue un digno oponente Lo voy a llevar a su respectivo Sala de urgencia ¿A ustedes qué onda? ¿Qué pinta? No sé ¿Qué sale, bro? Ah, tengo una idea, eh La de tu culo y mi pelea Uy, no me salió la piña Bueno, dale Voy al hospital a dejarlo a este Y se quedan acá ustedes Lo volvemos al Tequila Bueno, dale Voy a llevarlo a este Logi Al Tequila Después te paso ubicación al Tequila ¿El Tequila no es el que está acá en la esquina? Sí Ah, bueno Voy al hospital y vuelvo acá ¿Te quiere hacer una consulta? Dale, gordo con Telequinesi Porque yo estaba buscando al Sarampompom ¿Vos sos de usarampompom? Por casualidad Agarrame la metrópoli, compadre Eso es lo único que tengo para decirte En tu sucio Organismo Bueno, nos vemos Tranquilo, ídolo Vos sabés que tengo palabra, eh Tengo palabra Le hubiésemos apotado algo al doctor, ¿no? Sí, peor sido Un mes de obra social Para el que salía ileso Ídolo Te voy a resumir lo que te pasó Te hiciste el peor a con alguien más picante que vos Te durmió de dos piñas con una mano atada atrás Eso fue lo que pasó Perdiste humillantemente Sí, lo puedo entender Porque Me la conté que está re dura hacer ¿Cómo le va, doctor? Sabe que recién entré a traer acá a mi víctima Y me olvidé de curarme yo Puede creer La Es humana Venga, venga, caballero Opa Terrame, terrame Te siente san, rey Venga, caballero Terrame, terrame Te pumba, ha Quédese aquí Quieto un segundo Pero bueno Hay que ver ¿Qué tiene? Disculpe Necesito asistencia Uh, mi gemelo ¿Qué onda, maestro? Todo bien Bueno, no seremos hermanos, ¿no? ¿Me das una mano, por favor? La encontramos Está deshidratada ¿Podrías chequearlo? Está muy pálida No responde Intenté darle agua Pero no toma Puede ser vegetariana, brother Las vegetarianas no toman agua Te lo digo por Callate, por favor El caballero de Morado ¿Le puedo pedir, por favor, que haga silencio? Que todo lo comentario que está diciendo Es como si hablara con la mierda Está bien Pero jamás Callate, por favor Te pido Alguien honorable Vos cerra el orte ¿Cómo que cerra el orte? ¿Podés ir de acá que están tratando a una persona que está mal? Por favor Dale No Rajá de acá Rajá de acá, te lo pido Por favor, ¿lo pueden sacar? ¿Hay seguridad acá en este hospital? No Era re guachín ¿Cómo que no? Ahí hay seguridad Por favor, ¿lo pueden mover al muchacho este? Está molestando No Era re guachín el chavo Pasa que se tilteó muy rápido, amigo ¿Cómo se va a tiltear muy rápido? Vos no sabés que si te tilteás rápido cerca mío Yo me voy a quedar jodiendote más tiempo Si me metaba por ir Violetín El que te metió el delfín Ese Venite Pará que este sujeto No me agrada Lo estoy pispiando un poco A mí no me agrada la gente irrespetuosa Bueno, paráte de mano entonces afuera Gato de mierda a la concha a tu madre Hijo de puta, dale que te dormí como llevesa Violetín ¿Qué pasa, Rey? Estoy imponiendo RP Esto, vos sabés Tremendo lógico Lo espero a la salida de Cheboli ¿O no? Sí, olvídate Pero acá en la puerta ¿Qué se piensa el Gil? Me volcó todo el de Mirno el Gil Escuchame ¿Cuánta necesita? La que tenga, Rey Tengo cero Uy, parámonos, vamonos Vení Vení que capaz que me denunció El pedazo de puto ese No, aceleran, eh Ahí está ¿Qué, qué? Escuchá, vos decime cuánta necesitás Y yo veo cuánta te puedo conseguir Y 200, 300 200, 300, a ver ¿Y cuánto tal más o menos? No me la conté que me persigue la gorra, Rey Uy, la concha del puto ese No sea, boludo Tremendo puto, amigo No le dije nada Y se puso a llorar, boludo Lo salvó la gorra Si no, lo recontra arrebataba Como te dice a vos Imaginate Pero a este sabe cómo le pelaba La pochoclera de una, ¿no? Lo dejaba como un queso Con bala invisible Che, para cuando conseguí lo de las balas Porque estamos cerca de mi house Viste Y capaz que guardo la La pochoclera ahí La dejo a la pochi durmiendo Te escucho ¿Vos me escuchás? Si, escucho Y tiene que hacer la transferencia Y nos pasa a la ubicación Y le entregan las balas Dale Ya le digo el número Manca que me suena el fondo Dale, este Están en el garage central, ¿no? No, estamos en el garage de confiscados ¿A dónde vamos? Ah, bueno, vayan a... Bueno, quédense ahí si quieren, boludo Ya, ya nos fuimos Ah, bueno, vayan al... Vengan a mi casa ¿Sabes dónde es mi casa? Vos, te paso Ubi Pasa Ubi, pasa Ubi Dale Escucha vos, está con el fondo Ahí está, estaba con el fondo No te escuché nada de lo que dijiste ¿Qué pasó? 18, tenés que transferir Al 3, 18 Pero, ¿qué onda? ¿Cómo se que de confianza eso? 3, 18 Y ahí nos dan una operación Y le damos una bala Pero, ¿vos decís que de confianza Depositar así nomás? ¿Me escuchás, compañero? ¿Me escuchás, compañero? No, yo, si no Dale, perfecto, entonces Confío en vos Aunque te haya conocido A los golpes, rey Mirá, esta es mi humilde morada No me digá ¿Esta es tuya? Esta también es tuya, puto Dejá, lo que va, dejá Yo, ¿cómo hago? Para Entra, ídolo Ahí está, ahí está Ahí está, rey ¿Te gusta? Está La tengo medio nuevita Medio nuevita, viste No tengo mueble, nada Todavía, pero, bueno La uso para guardar Un par de giladas Mirá que linda que está Te felicito, eh Qué bien va la venta de dinero Muy buena, eh Bueno, acuérdese De transferir a ese número ¿Viste? Con la venta de dinero Uno Puede hacer grandes cosas Para que me suena el fondo de nuevo ¿Qué haces, ídolo, de los niños? Uy, me olvidé la ubi, boludo Ya te la paso Claro, esa te iba a preguntar Dale, ya te la paso Concha de mi madre Acuérdese del 3-18, eh Uy, no me la conté que tengo que ir al banco Y me olvidé La concha de mi vieja ¿Cómo? Para hacer transferencia no necesito ir al banco Ah, ¿no? Oh, perfecto, perfecto Saca el celular, va al banco Pon el número de cuenta Y manda al 3-18 No se equivoque Que no es la mía, eh ¿Cuánto le pongo? 8-8 mil Olvidate que pegue contacto ¿Qué es el público en este sujeto, eh? Usted me avisa, yo lo chequeo Perfectirijillo ¿Cómo es tu nombre, compañero? Que te hice entrar a mi casa Te salvé la vida También te la arrebaté Y nunca supe tu nombre, ídolo Te agendé como falso campeón No No me digas, eh Don Roque Valdivia Don Roque, te llamaré Bodoque Bueno ¿Qué te parece tu nuevo outpod? Bodoque es el que te voy a hacer en el culo Me encanta, me encanta esa titu, Bodoque Ahí va 0800 Don Roach Ah, no, es el de la joya Uy, hay auto afuera, guarda, eh Ah, no, tranquilo que son los compas Ah, ok Che, ¿por qué ponen todo M? Manga, hijos de puta Pasen, loco, pasen Oh, para Poppy La Poppy Zanetti Eh, no le pegue, gato No le pegue, no le pegue Que era amigo, eh, amigo Me consiguió un... Contacto para la pochoclera, boludo Le vamos a poder poner pochoclo con caramelo Al fin, rey Vamos Olvidate Y bien, un poco dolorido Y si Olvidate ¿Cómo le vas a preguntar qué pasó? Lo arrebate y si no está en la chipeta ¿Qué te pensás? No ves como le dije el ojo también Y se dieron entre los dos No, 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 imaginate que metí una mano atrás y Y cerré un ojo Tampoco te lo haces canchero Para darle ventaja a este Mirá, hermanito ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Don Roque Valdina Se dice, por la ciudad que lo humillaste Pero mirá Yo lo autisché como Bodoque Bodoque Le puse Bodoque Bodoque Por el agujero que le hice en el culo No te voy a metir, Bodoque Los pibes te vieron Culo para Culo para ¿Estás chuparme en la chota? What the fuck ¿Por qué es Fedeval? Oh, y bueno, pero ¿Este es Fedeval? Repartiste, está bien ¿Este es Fedeval, amigo? No te la podré creer Exactamente El Eddie Siempre hay revancho Siempre hay revancho Pero el Eddie Lo vi ahí medio cojo, viste Por lo menos le tuve Sí, medio cojo Sí, pasa que yo cojo O sea, veo un rival y cojo O sea, no me importa el sexo, nada Es un... Prácticamente lo cojo con los puños ¿Entendés? Puño entero en el ojete Le metí acá a Bodoque ¿O no, Bodoque? Una gama de cogerlo ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda que estamos todos en cuero, muchachos? Parra, claro Yo no quiero revanchar Pero estamos todos en cuero Tierra que hay una de cojo Y de cojo Sí, no arranquemos, eh Está bien, está bien No sé, yo no quiero revanchar Mirá la media de Francesco Virgolini Que de hecho Yo no quiero revanchar ¿Qué onda con eso? ¿Con la ubicación? ¿Te la pasaron? ¿Te la pasaron ídolo de las mujeres? ¿Verdad? Dame un segundo Escuchame, pa Y si queramos limpiar guita ¿Cómo hacemos? Dale, a ver Manejame el contacto No, WTF Ey, fue un TikTok Soy tiktoker Mil disculpas A ver, recete un alcorrio Eso es más complicado No tengo mucha idea No hay problema, pa No hay problema, pa Dame un nombre Dame un nombre Dame un nombre Pará, no lo presioné No lo presioné Tranquilo Tranquilo ¿Qué más te doy? Estamos jugando el de Dame un A Te doy la A Ah, ese No sé si estamos jugando a Dame Pero lo que te voy a dar seguro Es una piña en miro de los dientes Boludo No, saco Chorito Pero compa ¿Cómo es su nombre? ¿Conocés a Víctor Valdés? Este es mi manager, eh Este es mi manager Este se encarga de todas las cosas legales Ray, vos sabés Y machete mi mano derecha Es como mi hermano, machete ¿Lo conocés a Víctor Valdés? Eh, el Víctor Valdés no, eh El Víctor Valdés no Que yo también lo... Que te la pones una vez al mes Oh, ah, pum Te faltó el pum Ese lo tengo, ese lo tengo, eh No ¿Vos, Beatty, cómo te llamás? Estás aprendiendo, eh Mi hermano se llama Picotín ¿Has visto algún Picotín por aquí? Che, ¿qué onda con la Ubi? Mirá que me estoy poniendo nervioso Y lo de ella depositó 8 lucas Ya me la van a pasar, vos tranquilo Vos relajate Ok, ok, ok Mirá que de acá No nos vamos a poder mover Hasta que no nos pasen la Ubi, eh Por la duda, vos sabés Mil disculpas, pero Tranquilo Pasa que, viste, que la ciudad Está medio complicada con el... Con la cosa, viste De verdad, de verdad Lo hago boletas Amigo, lo hago boleta ¿Sí? Nos fuimos Vamos Imagina si me caga La hizo muy bien, eh Posta que le creí Vamos a poner la ropita La ropita Para que tenemos que caer En la Maastrek Turbo Victory Una A Formense City Protect, eh Esa cuate ¿No va a guardar la moto, jefe? Se la van a... No, me la re rastreé, compañero Tranquilo Ah, bueno Che, ¿qué onda el garage este de mierda? Acá Acá, acá Yo ando a Patatú, ídolo ¿Qué onda el Fitopae ese? Vamos en el Rollro, bludo Ah, vamos en el Rollro ¿Quería ir en el Rollro? Bueno, vamos en el Rollro Que se la van con un toque más Guardar la moto Que después se te va a parar Conficado Empujala Jefe Jefe, ¿qué parte no entendiste Que la recontraíce a la moto esa? Subite, ídolo Los invitados primero Subite, subite Me pidió que vayamos otro Pero si quiere le digo Que vamos a ir los cuatro No, habría problema Son mis hermanos Son mi mano derecha Dame un segundo Porque Dios no quiere que lo vean Ni esas cosas ¿Qué quiere? ¿No quiere subirse? No, no Está hablando Porque dice que solamente Avisó que íbamos ahí dos Así que está hablando ahí Con los muchachos Supuestamente Oh, Dios rey ¿Qué te pensás Que te voy a abandonar? Menos mal ¿Y si hay que reembolas? Me planto ¿Qué dijo? Me dice que no Violetín Que tenemos que ir nosotros dos Porque no quiere Tiene miedo a arriesgarse No me la conté Compañero Que sin los guardaespaldas No sé si me puedo mover Mira que soy alguien Con muchos problemas En la ciudad No, no Usted quede ese transfilo Confía en mí Pasa que te conozco Hace media hora Ídolo No sé si puedo confiar Mucho en vos ¿Cuál es el problema? Soy gente de confianza ¿Cuál es el problema? Me dice que no podemos ir todo Si no violetín Si no violetín no tengo problema Le digo que le devuelva la plata Pero me dice que no vayamos tanto Por eso le digo Bueno Él no tiene problema ¿Va a ser un teo? Vamos nosotros Sí, vamos los dos Está bien, vamos los dos Eso me convenció Balas, balas Balas de una pochoclera Mirá Ah, no la tengo La guardé Pero tengo una ¿Y un fierro conseguí? Le conseguí una ¿Qué conseguí vos? Eso te voy a preguntar jefe Después Todo junto me va Me está matando Después le mando un mensajito Pero que no podés respirar Y caminar al mismo tiempo Ah, lo matamos Tranqui, tranqui Que yo ahí Te voy a conseguir Un fierrito Ricky Martin Es complicada Por eso Espere Déjeme ir a hablar Primero le estoy llevando A alguien que nos conocemos Espere Vamos Vamos, vamos Vamos a darle Que tenemos que activar Bancame que voy con la No, no creo Que nos puede esperar Nos puede esperar De si vos Vamos con la No, olvidate Olvidate Vamos con esta Que representamos Más miedo Olvidate En la chispeta Cualquier cosa Me arrebato Y doy vuelta Subite, Rey ¿Me escuchás? Para que te marco Para que te lo desmarqué Sin querer Desmarcarlo de nuevo Ahí te marqué Ah Listo Ahí estamos Lo guardé La pochucrera La guardé Porque me llegan a matar O algo de eso Amigo La pierdo Y me corto Con la jape Con la jape Miren que la ciudad Está rara Sigue, sigue Tranquilo Yo estaba viendo ahí Está medio lejote No te estoy escuchando Líder Líder supremo Vamos a ver Vamos a ver Que onda con este Ustedes que dicen Guacho Me cago o no me caga Para mi no me caga Ni a palo ¿Te imaginas amigo Que me agarran Y me dicen Mira Disculpa flaco Pero te vendí contra este Que una vez Lo arrebataste Pum Me hacen pollo Y me hacen Toda la cola Olvidaste Me recabió Va la mecha esta 200 en una jipeta A 200 en una jipeta ¿Te pensás que no? Frena acá Frena acá Acá está bien Acá está bien Ah para la papa Me trajita la granja De Kletus Sí Pero que No está comprando Dulce y leche Jefe Está comprando bala No me la conté Que acá están Todos los hijos De Kletus Usted tranquilo Che ¿Me puedo poner máscara Por la duda? Sí No hay ningún problema Si se la pide Lo único que le pido Que se la saque Porque viste Yo soy Esta ciudad Alguien con Uy no me la conté Que soy un caballo Incapacitado Que robadas Que robadas Para mi camión Que robadas Para mi auto Uy jefe Yo tenía una cadeneta Que tenía Cinco dólares Mi nombre es caballo Con K De ola Uy jefe Uy señor Pero que Lo cagaron Ahí está Ahí está Tranquilo Tranquilo Ahí está Ya Pasa que a veces Se manifiesta Caballo Descapacitado Olvidate Tranquilo Tranquilo Usted tranquilo Levante la mano No pasa nada Siempre hace lo mismo Este No se preocupe Cerré por la vida Tranquilo Tranquilo Usted tranquilo Usted tranquilo 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 No escuchate No te escuché Rey ¿Cómo? Ahí está Ahora sí Ahora te escucho Que no te voy a sacar celular Ni nada raro ¿Me escuchaste? Guardadísimo Tranquilo Tranquilo Vivo de la cola Che ¿Me están hablando? No estoy escuchando Yo No A ver A ver Contacto No se lo escucha Espere Espere Que hago una show Usted no se mueva Usted no se mueva Usted no se mueva Me dio balas Guacho Bien ahí Contacto A ver cuántas Me dio No me habrá cagado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí ¿Le llegó bien? Son 10 cargadores De 30 cada uno 300 balas ¿Llegó bien? ¿Llegó? Un placer Un placer hacer negocio Con usted caballero No basta Basta Tanto no Tanto no No cruce mucha palabra Que arranca Ah está bien Está bien Che Pero mal ahí Yo quería Me la rebajó El gil ese amigo Un sujeto De poca palabra Boludo Abrí Ahí está Ahí está Abrí No mandaba La huella Que cosa No está boludo La mandaba La city Che Que onda Con ese gil amigo Yo lo arrebato Decime Y este que onda No ya boludo Borrajada Borrajada Tranqui 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 Más vale que sí Uy y este que onda Está resecuencia Pelo pochocler Acá la estreno de una ¿Me escuchá? Sí Pará porque el contacto dice que vi otro auto afuera Está medio mal viajero Sí Ese auto negro No sé qué onda Decirle que si quiere Lo bajamos Lo tiro al auto negro Cargate el arma por las dudas Yo no ando calzado Uy yo no tengo arma amigo La dejé en mi casa Ojo que se cruzó Volvete a cruzar Porque cruzó para la izquierda ¿Quién cruzó para la izquierda? ¿El de negro? No Sí Sí Pero están aquí tranquilos Yo me reparo de mano igual Por más que no tenga arma ¿Sabes qué? No frené Que esta Esta aguanta los tiros No vale amigo No sé ni dónde estoy yendo Me marcaba ahí la casa mía Ah Y cómo sé dónde queda tu casa No me acuerdo boludo Che ¿Quién será ese gil de negro? Me pinta contra arrebatarlo al loro ese Estaba secuencia el gato No Pará Che Pará ¿Y cómo sé si las balas que me dieron Son de la pochoclera? Usted ¿Cómo la pochoclera? O sea La ametralladora Vos Pará que A ver No 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 me la No me la conté No me la conté No me la conté Que gato ocho lucas En balas de pistola Que ni siquiera tengo pistola Y Fue fácil Ya la conseguí Pará No me la conté Pará A ver Oh amigo Pero yo dije la pochoclera Y te mostré tremenda pochoclera ¿Cómo le vas a pedir de pistola Hijo de puta? Pero usted nunca me dijo Que no Pelotudo Te la presenté toda la pochi La concha de tu madre Usted me dijo que quería bala nada más Pero si te dije que la pochi andaba sin bala Y estuve todo el día diciendo que por fin iba a escupir pochoclo ¿Qué te pensás? Que una pistola hace Hace ruido de pochoclo Daltónico Dame un segundo La concha de tu madre Van acá que me suena el fondo Hola Machete Nos mandamos un moco Machete ¿Qué pasó? Fui al lugar Todo de repiola Me dio las balas Todo bien Y eran de pistola Compañero Eran de la pochoclera Me quiero cortar la cabeza de la happy Que triste Ahora estamos yendo de nuevo A ver si hay evolución Pero era medio mafioso Capaz que no huele al bocho Así Y no sé compañero Cualquier cosa Decidle a mi mujer Que la amo Cualquier cosa Mándame Woody Dale, dale Me doy una ayudita Nos vemos ¿Qué onda compañero? La concha de tu madre Jefe ¿Qué? 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 Violetín Violetín ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí ¿Vos la tenés encima esa? La tengo encima ¿Ah cuál? ¿La pochoclera? Probala Probala A ver Supuestamente sí Probala ahí No Pero acá no Andá un árbol No Igual no la tengo La tengo en mi casa Uy amigo No me la conté ¿Qué? ¿Dice que sirven? Él dice que sirven Es una SMG Me dijo algo así Una SMG Claro Sí Tiene que servir Me dijo Ah ok 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 Ya me estaba asustando Viste Primer laburo Me hace esto Qué hijo de puta amigo Yo que estaba ahí Re confía a ti Boludo Esa que me hicieron rescatar Imaginate Si hacía toda la tramoya Y no eran de Hacía toda la tramoya Y no eran de Cozo No Alta paja Arrebatado Están dos botán A chipe Están A la mierda Que era lejos No quería vivir más cerca El balita McLean Y bueno jefe Pero Ustedes piensan Lo que le dije Que consigue la bala En el cará Usted sabe Que las cosas Medio turbias Se consiguen En lugares turbios Y sí La verdad que sí Compañero Y qué onda Ese quién era Quién era O sea Era de una bandita O una mafia Yo desconozco Solo tengo No tengo información Solo sé que Tengo que pedir a él Nada más No sé ni el número Nada Él me llama Yo le tiro un mensaje Un lugar Que lo triangula Con otro teléfono Y él después Me llama de un privado A la mierda Pero Me tienen confianza Entonces Soy como Entiende Claro 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 Ah vale Que sí Compatriota Ahora sí Compañero Sabés Que ahora Lo agarra Plim Plim Me dice Cualquier cosa Lo que necesite Comida Cualquier cosa Yo consigo Dale Dale Una salchipapa Tengo que probar Tengo en el autito Ahora Si me deja sacar el auto Le puedo convidar Ah vale Rey Y va para la próxima Tengo que confiscar Una nave más rápida Porque estaba Como mi abuela Más Si alguien lo vendió O alguien lo sigue Usted que me dijo Que me dijo Que es medio buscado En la ciudad Nos agarran dos segundos Querido Olvidate que con esta No paso ni el peaje Con esta El peaje yo creo que si Lo hacemos concha Pero No alcanzan En dos segundos No me la conté Opa Compañero Vos no sabés Con quien está hablando El ídolo de la muchachita Sabés que yo tengo Un emprendimiento Ahora compañero Así que capaz Que te sirve el contacto Para otra cosa Quiero hacerme una empresa En un proyecto Que tengo Que lo pensé recién hoy Y me pareció factible Porque la venta de dinero Viste Ya como que La gente piensa Que las estafo Viste Como va a pensar Que las estafo Si le vendo 200 dólares Se lo vendo por 400 Le recontra conviene Una ganga Una total ganga Obvio que si Sin duda Ni contar El combo ejecutivo Que yo le doy 200 pesos Y ellos me dan 1000 Entendés Le vendo 200 pesos Ese le conviene Más todavía Pero bueno El emprendimiento Que tengo ahora Le voy a agregar Una oficinita De terapia de pareja Felices los cuatro Se va a llamar Oh me gusta ¿Qué te parece? Vos si tenés alguna guacha Y vos ves que La cosa no está yendo bien Uh Que lo estudió Tranqui tranqui Esperé Ojo Ojo con la nave A ver pará Ah Para la papa El fitopae Che Pero pará Vení a acompañarme Y voy a probarla Esperá Esperá Que saco la salchipará Bueno Entrá Entrá Cuando vení Me comí una salchipapa Me comí una salchipapa Y qué cosa más sabrosa Me comí una salchipapa No No Cerré Fue del fitopae Eh No ¿Qué hice amigo? Che ¿Cómo ¿Cómo cargo Balas? A ver A ver Pongo ¿Cómo Mierda La uso Amigo Se fue El fitopae No me la conté Amigo No me la conté Que me cago No Se tomó El palo Que hijo De puta Se tomó El palo Compañero No te la puedo Creer Amigo Amigo Como me estafó El fitopae La concha De tu madre No te la puedo Creer Eso Por confiar Extraño Hola Acá Ahí está Ya ¿Qué hace Fitopae? Ya estaba Estaba repicado El fitopae Casi que te pruebo Todas las pochocleras En la frente No boludo Que entré Y vos saliste junto Che boludo No me anda No me digá No sea boludo No sea boludo En serio No te cargan No me anda Vos lo pongo a usar Y no No se usa Van acá Van acá Me volvió El arma al cuerpo No me la conté Compañero Que fuimos Hasta la concha De tu madre Falsa Alarma Amigo Posta Pensé que se tomó El palo Pensé que se tomó El palenque Amigo Como me banco Esa moto La tengo La estoy usando Hace como 5 horas Y me la robé Jefe Esa que tiene usted 9 milímetros O tiene otra cosa Y como me fijo eso Y cual Si quiere Déjemela ver Y se la devuelvo Pero Apa la papa Apa la papa Lo que menos quiero Es quilombo Porque encima Este no devuelve nada No me la conté Pero Pero Decirle que nosotros Decirle que Yo soy una persona Que compra seguido esto Y es un negocio Para el Decirle No Si Ahora yo le digo Yo voy a intentar quedar bien No quiero Quedar No quiero Quedar Quedamos con usted Ni con él Dale 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 Pero sos un hijo De remil puta Compañero Te dije Te dije Que pochoclo Con caramelo Hijo de puta Vamos Que mierda Es un pochoclo Escucha Pará La SMG 9mm Es con esa bala Por eso le digo No se si usted tiene otra cosa Una micro SMG Tengo A ver Se la devuelvo igual Micro SMG Pero que tiene que ver Y a ver si Pásenme a ver si me carga a mi Que capaz no le está cargando a usted No lo sé Rick No lo sé Rick Me parece un poco falso Escucheme con todo lo que hice por usted hoy A mi me sirve tener esto Vender las cosas Entiende Usted vio la nave que yo tengo Me alcanza gracias para dormir abajo del techo Está bien loco Está bien Voy a confiar en vos Pero vos sabés ¿Cuál es mi apodo? ¿Cómo? El vengatipo Johnson En la que tú me caigues con alguna cosa No me importa donde estés Pero te encontraré Y te mataré Usted quédese tranquilo Es más Si quiere lo hacemos dentro de su casa Ahí tenía que decir Buena suerte ¿Entendés? No, a mí te digo Que a Implacable Rey Tenía una jodita Era Rey No, pero no me quiero desubicar A ver si me arrebata Jefe, no quiero Yo, viste Mi vida la valoro Viejo Ahí tenés Rey Pero sin bala no puedo hacer nada Ah, bueno Te presto una nomás Le mandá una o dos No sé La que quiera Le doy diez Compañero Si me va a matar Me va a matar con una o con diez Ahí está el Rey A ver cómo es la Kozama Uh, amigo Si tuviera música Pondría una de suspenso No quiero apuntarle Capaz que era deslizar las balas Hacia el arma, ¿no? No me la conté La re putísima madre Que me parió No, no, no Pará, pará, pará Uf, amigo Con esa sabés Como los caguas Tira a todo mi enemigo ¿O no? Espere, espere Que yo quiero solucionar Le di las trescientas balas No me la conté Pensé que le di Lleva lista, amigo No me la conté Que le di las trescientas balas Y una Uzi, amigo No, amigo Me la devolvió Olvidate que te Olvidate que es un contacto De confianza Sabés que yo te quise dar Dieval Uh, está hablando por teléfono Amigo, me la devolvió No, amigo ¿Cómo se nota que? No son todos como yo acá, eh Escuchame, a mí dame una SMG Y dame trescientas balas Que te la vacío toda entera Por más que vos hayas salvado a mi mamá De la extinción ¿Qué te pensás que no? Me enreda Ey, capo, capo Capo, capo, chabón Capo Se puso la veintitrés ¿De cuánto milímetro es el arma que tengo? ¿Alguien sabe? Micro SMG Un sujeto de palabra Che, puede ser que sea cinco milímetros Uh, está hablando por teléfono Soy un pelotudo No, gente, no es con la R Con la R pega Gustaba re secuencia el chaboncito ahí con una SMG Señor Por favor decime que hay buena noticia Buena y mala Nada, conseguí que Usted me devuelve las balas Y acá en el momento Cuando las tengo Se las transfiero de nuevo A las ocho mil pesos Pero me dice que Esas cantidades para Es mucho bolón Que para conseguir Las consigue Pero mucha movida Y es poca la cantidad Está bien No me importa entonces la cantidad Pero consigue Y puede llegar a conseguir Pero necesita hacer una cantidad grande Y no tan rápido O sea, me tiene que mandar Tenemos que hablar Y después charlamos Y lo hacemos Si consigue una cantidad grande Se la compro igual Decirlo igual, eh Bueno Usted mándeme un mensaje Así ya lo tengo agendado Ahora me devuelve los diez cargadores Y yo le hago la transferencia Por los ocho mil Y le pido disculpas Pero hubo un malentendido Sí, sí, sí Chupame la pija Ya, se ronca acá No, tranquilo Rey, tranquilo O sabés que Me demostraste ser un tipo de palabra Cuando te di trescientas balas Pensándote que te di diez nomás Te di trescientas Y me la devolviste Ídolo de los niños Así que vos Te ganaste mi confianza Más o menos Gracias, gracias Y encima me da un salchipapa Olvidate Mi mejor amigo Pruebe eso Pruebe eso Y mire lo que llena Me giraste tremendo Salchipapa Compañero Usted mire Yo voy un agujereo Todo Lo dejo como un queso ¿Me escuchaste? Excelente Cono y sin bala Yo Usted puede ponerme a prueba Soy de confianza Jefe Lo que necesite Yo ando buscando laburo Si hay que No hay ningún problema Está bien compañero Está bien Voy a ver qué hago Entonces Voy a ver si te puedo Segundiar alguna Dale Usted Deme los cargadores Y yo pido la transferencia inmediata Dale, dale, dale Rey Es que pistola amigo Es más fácil de conseguir Tipo pistola Se consigue el toque Yo quiero Agarrar al payaso Hijo de puta Con la verdadera SMG Le voy a mandar un mensajito Porque Tengo la agenda Bastante poblada Ahí te mando Ahí te mando Lo apodo como el violetín El violín poneme No No jefe Si va a la mierda No, no, no Me disculpe Mire que encima Hay pibe en la ciudad Hola ¿Qué servicio desea contratar? Eh, escuchá Internet 300 mega Mega Sí Megarcho a tu mujer Nos vemos Te trolleé Y te tenía aquí al lado Perra ¿Qué te parece Mi habilidad de trolleo? Está bien usted No, no hablemos de trolleo No sabemos Solo otro día ¿Qué pasó Rey? Ah, me llegó Me llegó la transferencia A ver, me llegó la transferencia Perfecto, perfecto Primer día de laburo Me llamó un hijo de puta Yo puse un anuncio Que vendía salchipapa Me hizo hacer 300, 300 Me pidió coca, piscola Estaba re en pedo Me mandó la ubicación al casino Llegué al casino Lo llamo No había nadie No, me la conté Que te hizo cocinar pedo Pero ¿Qué onda? ¿Vos cocinás? ¿Cómo conseguís la comida? Eh, yo consigo Yo consigo, jefe ¿Pero la conseguí o la cocina? La cocino con amor ¿Usted qué? ¿Y cuál es el ingrediente secreto De su cangreburger, Rey? Ah, ¿viste? Ah, está bien, está bien Lo respeto, lo respeto Puede creer que llego Che, grita porque estás hablando No sé Para vos solo Ahí está, ahí está Cuando llego al casino ¿Me escucha? Sí, sí, ahora te escucho Llego al casino Lo llamo por teléfono Y digo Señor, ya estoy acá Estoy con los autos Todo cargado Me dice No, ¿sabés qué? Me robaron Yo no fui el que te piso el pedido ¿Cómo que fue usted? Me dice Sí, sí, mirá Escuchá Y de repente me pone Vio ese videito de Coscu Que dice Trollado, puto Pan 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 No, no me la contés Que a mí me pasó algo parecido Compañero Me pasó algo parecido Me la quiero agarrar ese hijo de puta Le va a ser un cargador de UCI RPG o lo que venga Olvidá Te lo hacemos cargada camuflado Compañero Te la hizo Te la hice como yo mismo Me hizo quedar como el ojete Dos horas cargando Estuve como un negro Dos horas Dios mío No, loco No le hice ese tipo de mal a nadie Mirá que yo perdí a mi hija En una balacera Pero eso es peor Pero eso es peor ¿Cómo que la perdiste? A mi hijo, a mi hijo quise decir No, lo llevé yo para que se haga un hombre Pepe se llamaba Pepe ¿El Pepe es ese que andaba ahí por el garage? El mismísimo Pepe No, me digas, ¿vos lo adoptaste? Lo adopté pero un ratito nomás Después ya está, me aburrí Ahora tengo otro hijo Hasta que me aburre ¿Sabes qué es? Para mí son víctimas Guiño, guiño Me doy mucho amor y mucha ternura Guiño, guiño Escúcheme entonces ¿Cuántas balas? O sea, si le consigo mil balas a las compras por ejemplo Y ponele que cuánto están No, no sé Debo averiguar jefe Es un número grande Pero usted me avisa Y yo le mando Y si necesita alguna A ver, vamos a hacer una cuenta Si 300 balas No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Y la verdad no sé Porque papá que te digo que sí La mafia o la bandita la trae Y después no me alcanza Y qué Me recagan a tiro a mí ¿Entendés? Me la vacían a mí No, no, no Usted no va a ser más contradictor que conmigo Y una persona O sea, usted que se quede tranquilo Usted si usted me dice mil Y usted quiere mil Yo le averiguo el precio Y usted me dice está ok Si está ok Nos vemos Nos cruzamos Nos besamos Y lo que quiera Está bien Pero bueno Usted si me dice el precio Todo peor Pero me parece que mil es demasiado igual O sea Bueno, déjeme ver Ponele que mil Mil balas de UCI Me deben durar 3, 4 días ¿Y a usted le parece poco? Y sí Pero yo lo digo por mi presupuesto Si no, bueno Tengo que ver Cómo ganarme el dinero ¿Viste? Guiño guiño Bueno, bueno Bueno Usted me avisa Yo siempre intento Que todo mi cliente Estén contentos Así que se queda tranquilo Que hablamos Yo le veo cuál es el mínimo Para conseguir Y ahí recién charlamos Perfecto compañero Pero no te olvides Si necesitas salchipapa, coca Lo que sea Me avisa Está bien ¿Y dónde te tenés? Ya mismo tenés salchipapa Te compro unas pares Tengo Tengo lo que quiera Gireme una pared salchipapa Uy, eso no me dio mal eso ¿Cuánto están? Si solo quieres salchipapa 5, 150 ¡Apa! ¡Las papas! ¿Qué onda? ¿Qué son? Que en vez de ketchup Le ponen ¿Plutonio? ¿O qué onda? Esa hamburguesa de mierda Que compra por ahí, jefe ¿Qué onda? ¿El pane de oro? Mirá cómo le pongo Dale, dale Es papas fritas con salchichas Ah, flasheé que era un pancho Ah, bueno Y otra cosa entonces Está bien, está bien Yo le cargo los combos que quiera Tenés el combo Le acabo de volver Le acabo de volver ¿Tenés en combo? Por eso 5 salchipapa Pero, pero ¿Vendés combo? Vale Sí Con bolas en la boca ¡Pum! ¡Troleado, puto! ¡Dado, dado, dado! ¡Puta! Mentira, compañero Mentira, mentira Pasa que te regalate Vos también sos un imán de trolleo Compañero Ahora ya veo Porque te trollearon allá Te la hice dos veces en 5 minutos Uy, pará, pará Mil disculpas Mil disculpas Mil disculpas Bueno, vamos a hacer una cosa Uy, para que guardo el arma Imaginate que hacemos Todo el bondi este Imaginate que hacemos El James Bondi El James Bondiola Y me para la policía Pues para hacer un semáforo en rojo Y me quita la bus Y te daré Te daré ¡Calo! ¡De la mano conde! ¡Alberto tan contento! ¡Alberto tan contento! ¡Uy mierda! Es algo en mi caso ¡Uy mierda! No, espere, ¿quiere alchispapa o no quiere? Ah, más vale, rey, más vale que sí, tengo una lija ¿Cuánta quiere? Y dame 10 ¿Cuánto es 10? Pará, 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 que me va un poco mal de matemática, eh 300, hijo de puta ¿10 alchispapa, 300? Sí Ah, ¿pa' qué rompimos? ¿Qué son de oro los panes? Ah, recargó eso Dale, 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 girá, girá Sí, 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 la quiero, la quiero Pero pará, ¿viene con combo? Ah, recargó eso Con tu vieja me quedé, ahí va Ah, ni rima eso, bro, me agradas Escuche, saque algo para guardar porque no le van a entrar Le entran 5 nada más ¿Cómo que me entran 5? Bueno, dame 5 entonces Pero guárdense en una, le queda en el autito, jefe Saque una si está en el carajo de usted Sí, pero tengo la camioneta de mierda esa nomás Está todo confiscado, vos sabés Actos ilícitos Y pero podés dejar, bueno, como quiera Me comí una salchipapa, que cosa más hermosa Un día va a ir en la camioneta y va a decir Uh, ¿sabés que tengo dos salchipapas en la verga esta? Dos salchipapas en la cola, ¿o no? Y en la cola está medio complicado Bueno, le doy 5 Deme 100 Pero me cobra 5 ¿Qué le parece? ¿Negoción? No es negocio Toma, agarra la caja ¿Cómo la agarro, eh? Musculito, eh, barra box Opa, mete la barrecita y le pone espacio box, ya sabe Opa Opa, ganga style A que no sabe que tengo acá adentro Los restos de tu abuela No, o sea, boludo, que se murió ayer Pero, se va con la caja, jefe Más vale, rey Pa' que no le entre frío Bueno, que ande bien, eh Un gusto, cualquier cosa le mando un mensajito Dale, rey Estamos en contacto No necesitas que te lleve Ah, no, tenés el fito Bueno, nos vemos Pero apenas tengas eso Llámame que me re sirve La necesito para allá Fijate si lo podés apurar A chupapija ese Ya le consigo Sí que tengo un pedido gigante que hacer de comida Así que, pero le consigo, tranquilo Bueno, pero fijate que no te troleen, eh Nos vemos No le pagué, compañero Salió redondo el trabajo No le pagué la chupapa, compañero Soy tremendo ratatouille Me gané 70 lucas en el casino Y no soy capaz de pagar una chupapa Vamos a probar a hacerte hablando del casino A ver, para que le voy a llamar A mía Dile que tú eres Eres mía Mía Tú sabes que eres mía Uy, boludo Machete Me estaba respirando No, amigo Me re choco No me la conté Que busco venganza Ah, pará, compañero ¿Qué haces? Compañero, estás re atrevido Compañero, me retracionaste Compañero, me retracionaste Compañero Pará, pará, pará Pero cómo te parás en el medio de la calle Vengo con el fito a 200 km por hora Compañero, estás mandando un whatsapp, compañero Pero pongas en la acera a la derecha Está bien, está bien, loco La concha de tu madre ¿Necesitas que te lo lleves? No, no, estoy flama Imaginate No me pudiste hacer nada con los puños Te pensás que ese fitito de mierda me va a sacar un rajuño Mira que rimita que te dice Fue sin querer No 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 Nos vemos, ídolo De los menores No me la conté Que me mandó la moto a la puta Andala, me cham Hola Mira dime Massachusetts ¿Dónde anda? Me arrabe, me arrabe Me arrabe, me arrabe Y te diré dónde voy Muy sabia esa frase De Isaac Newton Bueno Me la había dicho mi abuela una vez Embalsamada Va, antes de que le embalsamen Embalsamada Y muy amada Quieras decir, ¿no? Estaba viajando en balsa Y se sentía amada Me imagino No, la estaban barnizando Ah, o sea que Estaba avisando la bandera Con su amigo Barney O sea, estaba Barney Y ella estaba avisando La bandera en la escuela Eso querré decir, ¿no? O sea, todo bien Todo tierno Bueno, está bien Eh ¿Dónde está? Pásame Ubi Que yo acabo de terminar la transacción Justo recién ¿Un correíble? ¿Salió todo bien? Salió todo perfecto Va, no Salió todo para la mierda Pero bueno A la vez salió bien Porque Me vendieron las balas Que no eran Pero me devolvieron la plata Y le devolví la bala Así que Y quedaron en conseguirme La de la SMG Pero dicen que son difíciles de conseguir Dale, dale Ahora te paso Ubi Mancamos un segundito Que nos encontramos en el hospital Yo tengo que ir a llevar a un fiambrito Ja, para la papa ¿Qué te metiste ahora? ¿Qué te metiste ahora, Rodrigo? Me faltó Me faltó el respeto Ah, está bien, está bien Como se debe, compañero Yo por mucho menos que eso Le mato a la mamá Al papá y al perro Ah, te carres que no lo hice Opa Opa Ganga Style Opa Ganga Style Después te muestro Dale Opa la popa Bueno, dale Nos fuimos al garete Voy para el hospital Dale Nos vemos No, gente La caja no tiene nada Tipo Está vacía No ve, mirá La puedo sacar cuando quiero La caja ¿Ves? Llevo un perrito acá adentro Lo vendo Vendo perrito Uh, se me está metiendo la caja En los rayos de la moto Olvídate Che, amigo Yo me estoy yendo a la mierda Y no sé dónde ¡Vendo conmigo! ¡Vendo conmigo! ¡Vendo conmigo! ¡Vendo conmigo! ¡A la ñlando conmigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Que! ¡Boludo! Yo soy tan colgado É... ¿Qué viola que... Me hagan acordar de todo, la concha de su vieja puta. Ah, ¿por qué lo valen? ¡Meray, me mía! ¡Ratatata! ¡Racatataca! No, la cagate. ¿Qué onda? Hola puta, no me salió. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, turro? Todo bien, guacha. ¿Está en el casino? ¿O casi que no? No, no estoy en el casino. ¡Date la concha de tu madre, entonces! ¿La has re barriado? Ah, mentira, mentira. Ah, no, no, porque tenía un par de fichines, ¿viste? Y la quería jugar a ver si tenía la misma suerte que la última vez. Tú sabes. Estoy a punto de tirarme de una acantilada. ¡Ah, palapapopi! ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Peleas? ¿De pareja? ¿Te vas a suicidar? Ahora sí, ahora sí. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Pintó suicidio nomás? Ah, se le cierre tranqui. Ah, no, no. Es que nos vamos a tirar de paracaídas. ¡Uh, no me la conté! Eso suena a piola. Sí. Bueno, tirate y ojalá que no se abra, ¿entendés? ¡Hija de puta! ¿Por qué la bardeaba? Espérame un momentito. Dígame su nombre. ¿Su nombre? ¡Oh, por supuesto! Siempre venía a flashear, chavos, ¿no? ¡Felcargoso! ¿Por qué? ¿Por qué tan insoportable, no? Hola, señorita. ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Sí. ¿Y usted? Todo perfectamente bien, señorita. ¡Alego! Ah, es de... es de Francia. ¿Es un poco de francés, yo? ¿A ver? ¡Uh, what the fuck! ¡Ey, eso! Yo no fui, ¿eh? Yo no fui. ¡No! Fue un tic, fue un tic, fue un tic. No sé qué onda. Siempre pasa. ¡Sare blu! ¡La chuparapichuga! ¡La hueá fome! ¡Malga faja! ¡Ensacre blu! ¡Sare blu! ¡Traeme unos videos! ¡La concha de tumbaje! ¿Qué le parece? Estoy practicándolo, ¿eh? La concha de tumbaje no va. ¿Cómo que no va la concha de tumbaje? Sí, señorita, venga por acá. ¡Sare blu! ¡Cuidado de a su guacha! ¡Ae, a! ¡Te ojón por la cola de toque! ¡Ay, amigo! ¡La concha de tumba! ¡Eh, levi Fox! Escúchame. ¿Algún médico que me abra la puerta? ¿Algún médico que me abra la puerta? ¿Algún médico que me abra la puerta? ¿Me da la autorización? ¡Eh, se pueden comprar los botiquín! ¡Este, su nombre! ¡Levi Fox! ¡Levi Fox! ¿Sabía que Fox es zorra en inglés? Afirmo, a Logan Smith ya le hice la renovación. ¡Este, este doctor me cae para el orto, amigo! ¡Ah, Hortiva! ¡Se acaba de ir hace tres minutos! ¿Lo mato? ¡Ya, no le cae a nada! Dele tranquilo, de todas formas se lo recuerdo. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Apure ese motor! ¡No! ¡What the fuck! ¡No, hermano! ¡Ey! ¡Se pega solo esta mierda! ¡Me disculpa! ¡Medico! ¡Tengo una consulta, médico! ¡Amigo! ¡Ah, se acaba siempre y ahora pega solo! ¡Cuenta, cuentos, cuentos, cuentos! Es que no te puedo abrir. Porque si no cuentas cuentos 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 ¡Dale, gracias! ¿Te quedaste encerrado? ¡Sí, sí! Era una pregunta retórica, pequeño Timmy. Obviamente que estás encerrado y solo estabas burlando en vez de ti, ¿sabes? ¡Eh, yo re-hater, loco! ¡Ahí eres, loco! ¡Ah, hay uno ahí! A ver... ¡Páme lo huevo! ¿Cómo baila? ¡Yo no sé bailar! ¡Ah, está todo bien, entonces! ¡What the fuck, amigo! ¡Qué broca esto! ¡No la recibía, loco! ¡No la recibía, loco! ¡Decidme! Eh, bueno... Es como Peter Pan esto, ¿no? Ustedes... ¿Cómo es? Alguien dijo, Pam, pues yo tengo manteca. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Yo no puedo comer... ¡Que tu vieja en mi pija trepa! ¡Boom! ¡Uh, raricío, loco! ¡No! Renové, me cobró $3,500 porque ese día compré y renové. ¿Quién le cobró? Y fue la doctora cologada. No me acuerdo el nombre. Era... No, no. Era el 51. Velo muy largo y colgado. ¿Anastasia? Bien rojo, sí, 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 sí. Ahí está, ese nombre. Espérame un momentito. Señor, me escucha. Pregúntele y dígale que ya me he perdido todo. Eh, compañero, me acaba de decir la señora Talévi que ya renovó el seguro con... Con la médica Anastasia que ya le cobró y todo. Me le disculpa, doctor. Hace dos días, compañero. ¡No! ¡No! ¡Pollo! ¿Qué pollo? Por el vino por la pasta. Y bueno, boludo, el pedazo de la idiopi. ¿Eh? ¡Amigo, no me la conté! No te la puedo creer No, 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 vos me estás queriendo Meter cosas en la cabeza que yo no hice No, yo te quiero meter otra cosa Pero no en la cabeza Amigo, no me digas que le dolía la panza Y menstruó, se hizo señorita No, 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 vos le pegaste una ñapi No, si lo empujás no es más, boludo Y bueno, boludo, lo harás empujado muy fuerte Pero siempre venía ¿Cómo podés estar a un golpe? Machete, la concha embarazada de tu hermana Muy malo lo tuyo No, déjalo acá, déjalo acá Machete ¿Cómo mierda te moriste, muchacho? Eh, representa mala lavanda Te soplan y te morí, hijo de puta A mí me dan 40 guazucas y sigo de pie Señorita, ¿no sabes si no hay otro doctor en servicio? Porque es hijo de puta Me odia Sí, porque dice que lo estás molestando Pasa que yo, es mi forma de ser así, vio Y la forma de ser de él es Medio, ¿cómo lo digo en su idioma? Ojetiva de mierda Entonces como que no se banca un chistecito Es ojetiva Un ojetiva de mierda Exacto Exacto Dígame ¿Qué puto es este doctor, amigo? No me la conté, Sachi Papa López ¿Qué haces, vodó? ¿Te mandó un mensaje, hijo de puta? No, no, no leí No, cuíste, hombre No, no me pagaste la Sachi Papa, querido No, no, eso, eso Te habrás equivocado de persona, ¿eh? Yo no compré ninguna Sachi Papa Dale, violetín que tuvimos juntos todo el día O sea, boludo, no me cagué Que te estoy a ayudar, dale Hay confianza Habrá sido mi hermano gemelo, Hugo No, o sea, boludo, que era vos Tenía el mismo tatuaje ese que tenés ahí, mirá Te la apogré Jamás haría algo de eso con una camarada como tú Eh, no se dice, hijo de puta Que conseguí, que devuelva todo, dale ¿Sabés que no tengo un cepo? Un sope, querido Pero si te devolvió Choluca recién, querido ¿Cómo me estás diciendo? Sí, pero, güey, la cuota de la escuela de mi hija El seguro médico ¡Eh, eh, eh! Te estás pasando de la raya, ¿eh? Ey, pero vos me dijiste que para vos son como víctimas Dijiste algo así, víctimas No, no, no Yo quise decir que son Mis hijas, ¿entendés? Como que las amo mucho y que las respeto como persona Está bien, pero escuchame una cosa Son 150 dólares Para vos tener una casa Yo, viste, lo que tengo Un fito, gracia y bien Me gano la vida laburando Hoy ya me curé como tres veces Estoy más pobre que la vida Mirá, Rey ¿Cómo pensás que te voy a cagar? Era todo un chistecito Te giré 150 de interés Por olvidarme de pagarte, ¿entendés? Yo soy honorable también Vale, gracia Igual vengo a curarme La puta madre El choque ese me dijo hecho mierda Y a mí también, hijo de puta Vos me tendrías que pagar el choque, imaginate Che, este no sé cómo murió Conmigo Este vino a tra... Mirá, te voy a contar la secuencia Este vino a traer este Y este fue víctima de mi tiktok Porque yo soy tiktoker Ah, siempre decía lo mismo Doctor, doctor ¿Puedo revivir a mi amigo? Que... Digo, revivir, dije Reanimar, quise decir Porque... Se ve que se murió de hambre Y se le explotó una mena de la cabeza Por el hambre y... Ese es el chocolate que usted ve ahí en el piso Dios No se escucha, doctor, eh Hola, hola No se lo escucha, doctor ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Toda mi vida Estuve abierto y no lo supe ¿Tiene ganas de curarme? ¿Qué tiene? Pero... Doctor, me parece que... Es más importante acá Al compañero O no Digo, eh No sé mucho de medicina Pero estoy viendo un búho Con la cabeza flotada Lo escopetazo Le vamos poniendo Un par de parches Si te quieres Póngame un parche En el corazoncito Por favor Venga, caballero Dígame ¿Qué le pasa? ¿Que tengo el corazón Con agujerito? Por favor, loco Por favor Reviva a mi compañero Loco, por favor Por favor Porque yo estoy de hierro A ver Voy a probar Solo meta Espere que este Está intentando No, no A ver Uh, eso me encanta Sí, sí, sí Sí, por favor Por favor, por favor Por favor, loco Nadie ¿Acaso nadie piensa En los niños, loco? No, 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 no A ver, yo la policía No, dale, tire, 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 tire Dale, boche Curiao Que se me está muriendo acá El búho que tengo La concha de la pulmar Cuando jugamos ahí En la casa Bueno, eh ¿Qué iba a decir? Bueno, ¿Me cura? Uy, ¿Dónde está la franca? Es un culo Pero dígame que tiene El corazón con agujerito Puta madre ¿Cuántas veces? Pero No puede ser culio Pero Puede ser que tenga el corazón Con agujerito Pero Culiao Te estoy diciendo Que tengo el corazón No me la conté, loco No se puede usar malo No, no, si llego de rueda Además la dice ¿De qué lado el brazo? ¿Derecho e izquierdo? Izquierdo hecho ¿Qué pasa usted? ¡Doctora! ¿Cómo dice que le va? ¡Doctora! Sí, yo creo que estamos hablando Lo mismo, eh Sí, bueno, pero por eso ¿No me la conté? ¿Qué no te puedo creer, culiadas? ¿Qué pasa? ¿Doctora? Sí, venga para aquí Ah, ahora sí Ya me estaba asustando Doctora Ya me estaba asustando Dígame, ¿qué necesitar? Ah, para la papa Soy un pelotudo Tremenda camilla Y me siento en el piso Mil disculpas, doctora Necesito una culita Tuve un choque ahí En la motocicleta, ¿vio? Me duele un poco Me duele un poco los bolsillos ¿La pielita? ¿Le duele la pielita, no? La pierna, sí, exacto Me duele la pierna Uy, amigo La estoy haciendo que me cu... Me olvidé de que cuida machete Uy, doctora, pará De máxima urgencia ¿No podría ayudar a mi compañero Que está muerto al lado del pelotudo De su compañero Con todo respeto Y no lo revive Tremendo hijo de puta Su compañero, doctora Con todo respeto, eh Diría un hombre enojado Al que no le atienden al compañero Puta madre Tengo un problema muscular Tranqui, tranqui Uy, uy, sí, 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 sí Es por ahí, eh Uff Ay, chinichini Olvidate que veo las estrellas ahora No le digo que... Saquiciela, Saquiciela No le digo que usted es la mejor No le digo que usted es la uno Tenés un chicle, Violetín Tenés un chicle, Violetín Saquiciela, eh Saquiciela No le digo que usted es la mejor Señorita ¿Qué onda este hospital de mierda? Este está encerrado hace tres días, doctora Tres días que te ha encerrado este sujeto ¿La ves? ¿Qué sujeto? El de tu cura y mi feto No está de este lado, no Uy, mil disculpas, mil disculpas Carta de presentación, mil disculpas, Rey Muchas gracias, doctora La amo con todo mi corazón ¿Sabe usted eso? Por si... Perfecto, yo no Saludarme ¿Cómo que no? Si recién lo demostró con sus habilidades mágicas Guiño, guiño Me hizo ver las estrellas en un abrir y cerrar de ojos, doctora ¿Eh? Verdadera táctica japonesa Para satisfacer a su oponente Verita Usted es la maestra ¿Qué oponente? Si no somos enemigos No, 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 ya sé Pero como los chinos a todos le dicen oponente Tigno oponente, ¿viste cómo es? Pero no soy chino, soy japonesa Es lo mismo Todos viven en anime Y todos tienen el ojo Como usted sabe ¿Cómo hace lo mismo? No es lo mismo Eh, pará, pará, pará ¿Cómo no? A ver, pará Goku, ¿de dónde? ¿De dónde es Goku? A ver ¿De Japón? Y Naruto ¿De Japón? ¿Viste? Entonces China se la come Ah, re que usted es de Japón Sí, obviamente China se la come No me salió entonces, doctora ¿Qué pasa lo que está diciendo? Sí, ¿qué le pasó? ¿Qué estoy diciendo? No es de Japón ¿Sabes que yo? ¿Qué pasa es? A ver Con coincidencia tenemos nosotros dos, doctora Que yo también tengo un chino Y usted me lo dejó lagrimeando Bueno Me dejó el chino lagrimeando, doctora ¿Eh? ¿Cómo dirían por ahí? No hay China No hay China No hay China No hay China Qué crala, doctora Nada, tranquilo Mi chino tuvo un accidente Que yo tuerto Mi chino tuerto ¿Le metió un huevito al chino? El chino de un solo ojo lo llaman El chino sí Los huevitos Tiene mucho apodo Pero nadie Lo trató nunca como usted, señorita Así que Nada, la amo Solo eso Siempre para esta vida Hay una primera vez para todo Ah, esperes, doctora Yo tengo una consultuzzi ¿Cómo puedo hacer el chico técnico? Porque evite que yo Soy una persona con todas las letras Una persona 100% cuerda mentalmente Y necesito una licencia Para sacar una pistola 100% de uso personal, doctora Nada de cosas ilícitas Ah, perfecto Nunca en su vida Nunca en su vida Delinquiría Jamás haría nada que pueda Molestar a otra persona Yo soy un tipo perfil bajo El hospital de acá de Philba O sea, en el DFI Department Nos basamos en diferentes departamentos Por ejemplo, está el Departamento de Instrucción De Cirugía Y de Psicología Los psicólogos de aquí del hospital Por ejemplo, Anastasia O Calpinen Son los que se encargan del psicotécnico Si los encuentra Pide una cita Y ellos le harán al psicotécnico Ok, ¿y ahora no están? Ahora no se encuentra ninguno Por el momento Qué hijos de puta, eh Vagos de mierda, che Tierra tremida Yo soy del Departamento De Cirugía Si no, se lo haría Oh, está bien, está bien Ah, ¿cirugía? ¿No me puede agrandar un poco El Chinotuerto? Sí, el tema Que usted tiene que pagar Por la delantera Yo quiero robar una de estas Una de estas, querido ¿Sabés que tengo un problema? Que cada vez que veo A una chica El Chinotuerto me llora ¿Entiendes, doctora? Entonces como que Es medio incómodo Para mí Y para mis pantaloncillos Pero eso es completamente normal Es mejor que yo Y no que no se lo aguante O que se infle Ah, para la papulia Creo que era por ahí Chinaza Porque si usted junta Si usted junta líquidos Por así decir Los seminales Te puede sufrir Y hacerse un huevo muy grande Muy grande Y dole, dole ¿Entenderme? ¿Cómo sabe? Claro ¿Cómo sabe de huevo, eh? ¡Experta en huevo, usted! De huevología Ah Qué capa la, doctora Bueno, doctora Mil gracias Y cuando quiera ya sabe Mi Chinotuerto tiene su nombre Bueno, está bien Muchas gracias Hasta luego, eh Sí, dígame Bueno, cualquier cosa Si necesita más Me manda un mensajito, eh Perfecto Muchas gracias Eh, para pepinola Ay, que tiene el dolor Solo Eh, muchas gracias Muchas gracias Ah, se cuida, Max Quédate, besita Que descanse Uy, voy a buscar mi café Y, la, 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 la Da, Rey Estoy, estoy No me la conté A vos, a vos A vos Con bota todo mal Con bota todo ese Que te oye mal Dale, dale, anda El chavo siempre se metían Carron cagando, eh ¿Quién, quién, quién? Ah, para, para, para Que con vos tenemos Un asunto pendiente Chalina Lope Anda, anda Circula Pelirrosa ¿Te pará de mano, loro? Que vos la boqueaste De ahí adentro Me la boqueaba por Facebook Me la boqueaba por Facebook Gato Y ahora, ¿qué onda Que te tengo enfrente? Te rarrugá, ¿no? Quech, la concha Tu madre Quech Eh, espere, espere Mildis culpa Mildis Mildis, Mildis Mildis Asunto pendiente Asunto pendiente La raja Te la voy a hacer a vos, gato Vení, vamos a pelear Eso no te haces de nada, señor Madre mía Ah, habla como yo Sí, es Ah, esperá No me la conté Que acá está Macheta Macheta Te conocí la otra vez ¿Te acordás que yo te dije Que conocí a tu primo? Este es tu primo, mirá El machete El machete Vos cerrá el orto, guachín Cerrá el orto, eh Mirá que me reparo de mano Eh, mirá Típico de cagón Me pega electrocutetti Vení, gato Peleame a mano limpia Loro, dale Dale Pedazo de gil Veá, 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 veá Veá, veá, veá Raja de acá Está bien Listo Ya está ¿Tengo que tener músculos contraídos? Sí, tengo todo retraído Tengo el pene como un muñoki Más o menos Chicharrón Chicharrón Está bien No, mamá Esta era la que vendías a Chichopoli, compañero Sé que Es mi madre No No, compañero La gorda Marta Te juro que Te juro que Se me está partiendo el alma En este mismo momento, eh Que te ríste La Big Mama, compañero La Big Mama Eh, eh, eh No te arrodillate nadie, loco Acá Los sentimientos no existen Entre los brothers Grover Trotter Somos gente a sangre fría No podés llorar ni aunque vea a tu mamá Ahí Ahora decíle Mamá Ya no te necesito Mamá Ya no te necesito Ya no me vas a castigar de la misma manera Y me vas a meter cosas en la boca Nunca más me vas a apagar el modem, decíle Yo puedo estremear No, mi auto No, ¿y este? Eh, pará ¿Y este qué onda? Este es mi auto Traigo un herido Eh, gato ¿Qué hacen con mi auto? Loro de mierda ¿Qué hacen con el auto? ¿Qué hacen con mi auto? Este es mi auto, Gil Por favor, ven, ven, ven Si no sabes a dónde lo dejá a tomar Le volvé el auto Eh, cola cogida a Lope No podés dejar de caminar No podés dejar de caminar Gracias por traérmelo, eh ¿Qué? Y vos, Chalina Lope Te voy a cruzar solo Y te voy a romper toda la cola de toque Mirá, calladito se quedó el Gil Boludo, me dejó la sangre hirviendo, Chalina Lope Pasa que la otra rusa me da miedo Me parece que tiene algo entre manos ¿Vos decís? Yo creo que tiene algo entre otras cosas Tiene un enano entre las piernas Claro, sí, sí No, yo a ese sapo no me acerco ¿Sabes que me preocupa? Que tenga ambas Puede ser, eh Ahí sigue Ahí estamos jodidos Pero la hiciste bien, eh La hiciste bien Se me reciba un par de piña Sí, boludo El chabón estaba en el hospital Y yo estaba hablando con otra persona Y de la nada me empezó a decir Que me calle, que me vaya Como que ya no me soportaba desde antes Y me acordé que ese es el Gil Que dormí como 50 veces Amigo, ese es mi enemigo personal Así que en la que lo veo solo Lo hago cagá, eh Lo dormimos Lo re dormimos Encima, ¿sabes qué? Lleva con sí, bala de la pochoclera Le hago toda la cola Ah, yo estás tratando de conseguir arma Pero no encuentro contacto Yo tengo un chabón Que consigue un contacto Si querés lo llamo Dale, llamalo ¿Vos tenés plata para comprar una? Que na Que na Que na Perdón, mía Estaba re duro Che, ¿qué iba a hacer yo? Ahí voy para el casino Pero pará que iba a hacer algo Boludo Ah, iba a llamar a este ¿Qué es lo que pasa, Violetini? Escuchame, falso campeón Las cosas son así, eh De hoy en día ¿Qué es lo que se llama? No, mentira, compañero Quería preguntar si tu contacto No consigue un fierro Para un amigo mío Así Andamos los dos Armados Pero no Esa La pochoclera Lo dudo muchísimo No, no, no Un fierro normal Una pistolita O sea, si consigo bala de pistola Calculo que te vende pistola Bueno, deja así Pero está medio complicado Viste En la ciudad Pero dejame averiguar Y te aviso Dale, dale Avísame Dale Yo le aviso Quédese tranquilo Dale, compa Corto comunicación Hasta luego Chupame los huevos Mirá que rímita que te hice Cuando Chupame los huevos Pedazo de bombero Buena Che, ¿dónde vamos? Machoti Me dijo que Ahí me averigua Y me aviso Que te dijo Que ahora Me avisa Que ahora lo llama Chabón y me avisa Perfecto Pero, ¿qué onda? ¿Dónde vamos mientras tanto? A ver, estaba pensando Poderíamos ¿Qué horror es? Temprano para robar casas ¿Para robar casas? Ah, no es mala, eh ¿Se puede robar casas? Sí ¿Cómo mierda se? Ah Con Eh, ahí no me está el nombre La cosa para abrir casas El abre casas 3000 ¿Pero qué le robás a una casa? Tiene dinero Tiene... A ver, es perra O sea, que si yo guardo algo en mi casa ¿Me lo pueden robar? Escuchame Voy a... ¿Para qué voy a llamar a...? A cuchillo No sé si lo conoce No, no lo conozco Pero para, para Respondeme a la pregunta Que estoy un poco nervioso Si yo dejo algo en mi casa ¿Me lo pueden robar? No Ah Entonces, ¿cómo mierda sepa robado? Y robamos casas de sin mente Ah Bien, 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 bien Tiene relojito Ah, piola, piola, piola Ahora, nos vamos a juntar Me está, está todo re cagado Imaginate que Que te guardé la pochoclera En un lugar que yo pensé que estaba a salvo Casi me cago acá nomás Está, está salvo, está salvo Despreocupado Voy a llamar a cuchillo Así nos encontramos Ese apodo es intimidante, eh ¿No será que el tipo tiene un cuchillo? Tiene re No Uy, amigo Tengo una fiaca de la concha de mi vaca Ay, boludo Qué fiaca la concha de tuve Ay, boludo Vamos, vamos a la garage ¿Dónde está la garage? Marcamelo Ah, no, ahí voy Vamos al confiscado Tengo que ir, boludo Vale, vamos primero al confiscado Vamos al confiscado Después vamos al casino Que tengo un par de fichines, eh Tengo un mensaje, pota Ah, no, tengo mensaje Che, sabés que hoy le voy a cambiar color al Tesla Porque ya lo tiene muy fichado acá en la City Che, loco, manejá con cuidado Me hallaste puesto Disculpas Bro Tengo cuidado Yo no soy millonario como al tener un coche como el de usted y por el padre de la Rey Tranqui, bro Este es heredado de mi mismísimo abuelo Mil disculpas por el choque No volverá a ocurrir No pasa nada, loco Está bien Ok, ok Nos vemos, Rey Dale, loco, disculpa Nos vemos Eh, estoy aprendiendo a ser una persona normal, macho Eh, ¿viste? ¿Qué pensaron? ¿Que le iba a arrebatar y le iba a cagaparlo? No, loco Me estoy tratando de portar bien últimamente ¿Qué te pensaba, eh? Mi primer acto de persona normal Creo que es la primera vez que lo arrebato a nadie, macho La verdad estoy orgulloso de mí mismo Y sí, claro Cinco horas y media que estoy streameando Más vale Después de cinco horas y media Uno dice Tengo que aflojarle un poquito a la gilada Porque No me la conté que no se me guardó el auto No me la conté que no se me guardó el automóvil club No me la conté que no se me guardó el automóvil club Che, no se me guarda, compañero Amigo, no lo puedo usar encima ¿No lo puedes guardar? No lo puedo guardar ni usar ¿Qué carajo? Agarra, esperra, lo corremos Ah, no, para que no anda, no anda Ah, no, para que no anda, no anda No, para que no anda, no anda No, para que no anda, no anda No, para que no anda Verá justo tener un mecánico atraso Oh, no, esa reputa No, esa reputa Ya, retribí Presente No me la conté ¿Seguro? No, sucede que me lo arrebato yo, no hubo Lo dejo acá, viate Sí, amigo, segurísimo No hay chance de que sea otra nave, mirá Vale No, mira el auto que tiene este loco Venía, mirá ¿Qué haces la reconcha de tu madre? Bajate que te recontra cago a palo, Gil Sí, cabrón, veníte, puto No sabes que te metes, cabrón Ah, bueno, perdón Ya, repillo Está bien, gato, pero te cruzo solo y te rompo la cola de toque, eh Olvídate Sí, andate, andate, puto Pedazo de puto Ey, oiga, ¿se acuerda de una cosa? En la... ¿Qué? ¿En el de una cosa qué? Oficial Oficial no lo hablé con cuatro letras Saludos ¿Oficial quién? ¿Qué te pensás? Que me acuerdo de los oficiales que me meten preso, me meten preso 25 veces por día, pelotudo Flasho confianza, Gil Subite, gato Nos refuimos Ahí va, esperrame un segundito, eh Che, ¿qué onda este? Tiene un chicle, tiene un chicle, eh Compañero Estás que pin, que pan, que pan, que pin, que mal que está tu marketing Saltando y subiendo Ahora que les pego No, perdóname, loco Ah, pa' la papa, eh Te la voy a tener que devolver, listo, está todo bien Ahora está todo bien, Rey Ahora está todo más que bien Eh, dos a uno, gato Ahí está, dos a dos Dos a dos La puntería es media floja, eh Che, mirá, pero andás pata vos, eh Si, vos porque no me viste la garcha Tomá, listo Listo, dos a dos Dos a dos, estamos a mano Estamos a mano Nooo, alto atrevido, we Eh, cagalo a tiro Uh, no tengo arma, we Ya sé, ¿sabés qué? Te rompía la cola de toque ¿A cuánto corres? ¿Cómo? Tomás, gato Te cerré la puerta en los dedos Me llevas a dar una vuelta Quiero ver cuánto corres Corres como los chetos Imaginate Dale, vamos, bro Dale, dale Ahí vengo, machete, eh Le voy a llevar una vuelta a mi compañero El señor cara de pene ¿Cómo es tu nombre? El señor cara de pene Mirá lo que va este, es una bala No hace ni ruido Lo cargá una media horita Con el cargador del iPhone Sobo No te escucho, loco ¿Ahora me escuchás? Sí, ahí está Olvidate, mirá lo que corre esto ¿Eh? Mirá el ruido que hace Una heladera con ruedas Sí, sí Con el cargador del iPhone media horita Te dura toda la noche Carga rápida, ¿no? Sí Bajo consumo Una Está lindo, está lindo ¿Cuánto cuesta esto? Eh... Upa la pupa Y la verdad que yo lo heredé de mi nono ¿Viste? Mi nono andaba en el negocio Guiño guiño Andaba ahí enferrito, eh Me dejó este Me dejó dos más Épico Uh, la concha de tu madre, vos de esponja Nooo, ¿qué haces? Es la persona más romántica que conocí Uh Nooooo Se le tiró el polvo, huevón Se le tiró el polvo, hermano ¿Quién está en el auto? Che, pará Édenme un compa, un compa nuevo, che ¿Qué haces? Si a compas rápido Che, escuchá ¿Quién era el que estaba en el auto con ustedes recién? ¿Lo voy a arrebatar ese gato, oh? ¿Arrebatar a quién? Había un giro en un auto ¿Dónde está en la chipeta? Lo voy a arrebatar si no está en la chipeta Una robia que tiene el gron de la teta A ver, papi, papi, bajele dos líneas Y arranque se lo meta Vale, borrarios, papi ¿Era vos? Si, ¿por qué? Vamos a pelear Vamos a pelear, Lolo Uy, pará que no tengo toda la salud Me vas a ganar, me parece ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés, gato? ¿Cuánto tenés? Opa Nooo No, que saltás, piculichi No, tremendo cagón, amigo Eh, machete, cagón Me están dando dados Y vos no saltás, Gil Ya, ya, ya Te dejo de vivir, eh Porque soy noble, eh Si, si, venís con tu amigo, gato Te cruzo de nuevo y te meto Papi, papi Cuando quieras lo veo en la calle, Gonorrea Dale, Gonorrea Gonorrea tiene tu vieja, amigo Un sífilis La gorda puta Si, parce Un parce culiana tu vieja Mira que rima que te dice Andate, la puta puta Eh Bigote de leche Sacate de aquí Ay, amigo Que cagón Machete, sos medio Medio cagoncitos vos, eh Ah, pero yo salté En la pija, saltate vos, machete Si, donde más Arriba, estaba dando vueltas la patrulla No, gente No, gente No se puede chocar en el server Che, boludo Este, este está muerto desde hace horas, boludo Ah, es un Ah, es el mono Amigo No, no No me la conté No te la puedo creer Amigo, lo vi muerto hace un montón Pensé que era un cadáver normal Y era el monono No, compañero No, compañero No te la puedo creer, loco El monono Pasó de todo hoy con el Monopoly, compañero Concha de tu madre Que da funeral vikingo, me parece Funeral vikingo Lo prende fuego y lo senta en el pingo Vení, subite Alta rima estás metiendo No te gustaría Empezar a La Ah Uy, what the fuck No me la conté que tu vieja sigue ahí Uh, mirá, me chocó el auto, boludo No es la que remarro más Ah, la mierda ¿Qué onda con este? Paquito ¿Qué hace, Paquito? Pelado, hijo de puta Paquito Ah, no es Paquito Falsa alarma Falsa alarma Falsa alarma Mildiculpa, rey ¿Qué onda? Eddy, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo, compadre? Si, todo bien Perfecto Paraguayo del norte de este Che, me voy a poner una curita, compañero Vaya, vaya Uy, la puta madre Que tiene en la cara, boludo Belleza Que más Que más Que más Que más Que más